Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por asistir. A los que estáis aquí en la sala, bienvenidos y nos vamos a ver físicamente en estos dos días. A todos los que nos seguís por Zoom, daros la bienvenida a un curso de la Universidad de Málaga, de la Fundación, los servicios sociales ante la crisis social. Este curso es un curso que se celebra en esta ciudad desde hace casi 30 años. En el año 1990 empezamos a hacer los Semanas de Estudios Sociales de la Asarquía y desde entonces he tenido la fortuna de dirigir y participar en todos estos cursos que han sido un pozo de sabiduría de los servicios sociales en nuestro país y que ha salido desde la ciudad de Vélez Málaga, desde la comarca de la Asarquía. Creo que este curso es un curso especial, es un curso que viene a determinar fundamentalmente el gran reto que tienen los servicios sociales en un futuro. Hemos pasado una crisis sanitaria de la COVID-19, una crisis económica como no va a haber en nuestro país desde la guerra civil. Hoy, en 80 años, no hemos sufrido una crisis social de estas características y ante la crisis social que estamos padeciendo, la mejor vacuna para evitar la exclusión social y la atención a las personas más vulnerables es reforzar el sistema de protección social de los servicios sociales. La sociedad no impele a generar un nuevo modelo de servicios sociales que se adapte a las nuevas necesidades que las personas, los ocho millones de usuarios y de usuarias de nuestro sistema de protección social nos demandan. Estamos en un momento de gran desarrollo económico para los servicios sociales por las inversiones que se han realizado. Tenemos dinero, ahora hace falta más dinero y menos procedimientos. Necesitamos que la burocracia no sea la tela de araña que haga que los 639 millones de euros que se han invertido en dependencia, es novo este año en los presupuestos generales del Estado, que los 100 millones de euros que se han invertido en el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en los presupuestos generales del Estado y que los 700 millones del plan de resiliencia no se atasquen en esa tela araña burocrática que deja prisioneros a cientos de miles de familias cuando más lo necesitan. Estoy convencido de que la prescripción social facultativa sustituirá un procedimiento administrativo inmisericordia con la gente más vulnerable y desarrollaremos un nuevo modelo de políticas públicas que pretendemos en este curso alentar y vislumbrar con los participantes y los ponentes de gran nivel. Tenemos esta mañana la intervención de la ministra Carcedo, una ministra que durante su desarrollo de los servicios sociales en el ministerio hizo grandes avances en el sistema de atención a la dependencia, en la transferencia, en muchas cuestiones, pero en este año ha sido protagonista de dos leyes tremendamente importantes. La ley de eutanasia, un gran espacio de libertad para la gente y la ley de infancia. Esa ley que nos ha convertido a los trabajadores sociales en autoridades públicas en el ejercicio de nuestras funciones, en el desarrollo del trabajo que realicemos con la infancia y la adolescencia. Las dos leyes que la ministra Carcedo ha sido protagonista, tanto la de la eutanasia como la de infancia, creo que compadecen con el desarrollo de los nuevos servicios sociales adaptando nuevas políticas públicas y espacios de libertad. Lo va a presentar Manuel Martínez Doménez, que ha sido director general del Inserso y que ha sido viceconsejero de nuestra comunidad autónoma de servicios sociales al que le debemos la nueva ley de servicios sociales y el desarrollo de esta ley en algunas de las cuestiones claves para el sistema público de servicios sociales en Andalucía. Después vamos a tener la intervención de Luis Barriga, una persona que es parte del paisaje de estos cursos de la Axarquía, porque os decía que llevamos 30 años celebrando la semana de estudios sociales. Luis Barriga siempre ha venido como un especialista, un gran sabio del sistema de servicios sociales y este año compadece en este curso como director general del Inserso. Un director general del Inserso que tiene la obligación imperiosa de gestionar este incremento presupuestario que el Estado ha generado en sus presupuestos con 639 millones de euros, revertiendo los recortes inmisericordes del año 2012, del decreto fatídico de julio del año 2012. Unos recortes que han supuesto invertir 6.500 millones de euros menos en este sistema de atención a la dependencia. Ahora tenemos que ser capaces de ser diligentes para hacer efectivo este aumento presupuestario. Posteriormente vendrá Ángel Parreño Lizcano, que también es parte del paisaje de estos cursos de la Universidad de la Axarquía y de la Universidad de Málaga en Vélez Málaga y que ha sido el artífice del desarrollo durante tiempo como director general de servicios sociales en el ministerio cuando Luisa Carcedo era ministra y que también ha sido uno de los cerebros del desarrollo de la ley de infancia que nos convierte a los trabajadores sociales en autoridad pública y que hace obligatoriamente que los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes tengan equipos de intervención con familia, infancia, al menos compuestos por un trabajador social, un educador social y un psicólogo. Así terminaremos la jornada de hoy y la jornada de mañana tendremos dos grandes autoridades académicas, Natividad de la Red, quizás sea para nosotros la maestra de la academia durante los 30 años de desarrollo del sistema público de servicios sociales y tenemos al Catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED, Antonio López Pelaez, que en este momento es una de las grandes autoridades académicas que existe en el país en estos temas que nos ocupan y nos inquietan a todos los que queremos construir este sistema público. Antonio López Pelaez, que se hizo niño y adolescente a 30 metros de este Palacio de Beniel que nos acoge. Y terminaremos con la intervención del director general de Europas de Servicios Sociales, que es Alfonso Montero de Lara, un andaluz ilustre que es principalmente la persona que preside el lobby de poder en Bruselas más importante en servicios sociales y que tenemos la necesidad de que nos ilustre en lo que significa ese plan de resiliencia y en lo que significan los fondos europeos. Creo que es un programa muy amplio, muy ambicioso, que va a tener mucho interés para todas las personas que gestionan los servicios sociales, también para las alumnas y los alumnos de trabajo social que van a ver el futuro del sistema que se va a construir y el modelo de políticas públicas hacia donde va este sistema de servicios sociales. Y creo que intentaremos también dar la participación a pesar de las dificultades de lo que significa estar detrás de la pantalla, intentaremos que esa participación de todos aquellos que nos seguís desde vuestras casas tengáis la posibilidad de interpelar, de criticar, no importa. Decía Ortega y Gasset que la ciencia es crítica y que ciencia es todo aquello que es criticable, pero es necesario aprender desde un discurso constructivo y propositivo el nuevo sistema de servicios sociales que nos impele un nuevo modelo de sociedad con unas nuevas necesidades sociales a las cuales tenemos que afrontar desde los principios de la justicia social y desde los principios de los derechos de ciudadanía subjetivos. Así que no quiero entretener más y dar la palabra a la ministra Carcedo y al su presentador Manolo Martínez Doménez. Muchas gracias por haberos inscrito. De todo lo que pase, la responsabilidad es mía. Yo soy el director del curso y si hay alguna queja estoy a vuestra disposición para poder solventarla si puedo y si no enmendarla para que el año que viene, cuando hagamos esto, si el concejal Víctor, que es un compañero trabajador social del Ayuntamiento de Vélez Málaga, lo estima así oportuno de estar en el próximo año también hablando de servicios sociales, que es lo que nos apasiona y lo que nos compromete. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos con el curso. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a esta primera conferencia del curso Los servicios sociales ante la crisis social. Como ya ha dicho José Manuel, soy Manuel Martínez, soy trabajador social y he tenido también una larga implicación y sigo teniéndola en el ámbito de los servicios sociales en este sistema público de servicios sociales. Bueno, en esta primera ponencia voy a hacer la presentación de la persona que va a impartirla, la acción institucional para el bienestar social, persona que nos acompaña. Tiene una larga trayectoria en el ámbito de las políticas sociales en general y en los servicios sociales en particular a lo largo de toda su vida ha tenido una gran vinculación con las políticas sociales. Luisa Calcedo, María Luisa Calcedo, su último cargo institucional, aunque ahora es diputada, pero ha sido la ministra en la primera legislatura de Pedro Sánchez, fue ministra de Sanidad, Salud, Consumo y Bienestar Social en el Ministerio de España, pero tiene una larga trayectoria tanto en el ámbito político como en el ámbito profesional, médica de profesión, médica de atención primaria. Fue coordinadora en Asturias, porque es asturiana. Os voy a decir una cosa, que los asturianos son correosos y correosas como ellos solos. No es el caso de la ministra, porque siempre ha sabido negociar perfectamente y, bueno, es una ironía en la presentación, pero, como digo, ha tenido una larga trayectoria profesional, ha sido coordinadora de centros de salud, por tanto, todo el sistema sanitario lo ha conocido desde la base, fue directora general de salud pública en Asturias, fue consejera de Medio Ambiente y Urbanismo en Asturias, ha sido senadora, es en este momento diputada en el ámbito de la responsabilidad orgánica política, ha sido secretaria de Políticas Sociales y actualmente secretaria de Sanidad. Bueno, pues, su larga trayectoria y su compromiso en la última etapa, antes de ser ministra, fue alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. El comisionado que se generó para luchar precisamente contra la pobreza infantil en nuestro país y de ahí pasó al ministerio. Creo que a nivel de su responsabilidad en el ámbito institucional y en el ámbito político, tiene muchísimas otras cuestiones, pero que tampoco me extendería en ellas. Así que es una persona con un enorme conocimiento del campo que pisamos, por su implicación profesional y por su responsabilidad política y siempre ha estado en la brecha tanto desde el punto de vista orgánico en el partido en el que ha militado y milita como en la responsabilidad política. Fijaros, yo he tenido la oportunidad de trabajar en torno a un año con ella en una dirección general de su ministerio y la verdad es que uno ya va teniendo también años en esto del trabajo y de la responsabilidad. Trabajo a nivel profesional y de la responsabilidad política, pero ha sido una de las personas en el ámbito político con la que he tenido una gran sintonía porque además sabe que lo que hace sabe de lo que habla y además es uno de esos políticos que nosotros hemos dicho siempre que no solamente tiene corazón sino que tiene alma, alma para el desarrollo de las políticas sociales y esa sensibilidad especial que se necesita en todos los campos seguramente, pero en el campo del bienestar social, de las políticas sociales en general y de los servicios sociales en particular, esta cosa tenemos que creérnosla para que seamos capaces de desarrollarla pues María Luisa Cárcedo es de esas políticas que tienen alma y tienen corazón. Así que yo quizá me haya extendido demasiado, ministra, pero creo que la presentación lo merece, así que te dejo con ellos y con tu exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias Manolo, muchísimas gracias José Manuel y a la asociación por la invitación, pero sí, efectivamente soy asturiana y soy minerona, o sea que soy de la cuenca minera, o sea que, en fin. Bueno, pues ya en serio, muchísimas gracias por la invitación y vamos a intentar bucear en la acción institucional, el porqué de la acción institucional y no pueden iniciar esta intervención sin citar a una de las personas que más huella están dejando en el sistema de servicios sociales en nuestro país. Por su doble condición, por su aportación teórica al papel de los servicios sociales en el estado de bienestar español y por su labor en la gestión, en el diseño del sistema de servicios sociales y de su progresiva implantación en nuestro país. Evidentemente me estoy refiriendo a Patrocinio de las Heras, nuestra querida y admirada Patro. Para enmarcar el papel de los servicios sociales, tomo de ella, por eso la cita, esta reflexión sobre la función que juegan los servicios públicos en la satisfacción de las necesidades dirigidas a asegurar el bienestar de los ciudadanos en sus relaciones de convivencia social. Parte ella del pensamiento de Aristóteles, que asegura que el ser humano es un ser social por naturaleza, aunque esto siglos más tarde, en nuestros siglos, se discute por parte de algunos. Y considera al estado como expresión de la comunidad política, que no solo tiene en cuenta la existencia humana, sino la existencia material y la felicidad de los ciudadanos de las polis. Igualmente, analiza los diversos tipos de gobierno. No se detienen de escribir el gobierno ideal, sino que define que un buen gobierno será bueno cuando se adapte a la naturaleza del hombre y a las condiciones históricas y que procure, además, la prosperidad de los ciudadanos. Es un protodiseño de lo que configurará el estado de bienestar. Continúa Patro analizando las aportaciones de Emilio y Edó a estos conceptos, quien trae a nuestro tiempo las reflexiones de Aristóteles, señalando que la existencia humana se desarrolla en tres facetas básicas de el vivir bien y el obrar bien. También Aristóteles concreta en tres formas de vida, la vida del cuerpo, la vida con los otros y la vida con las ideas, con las palabras, con la mente, señalando que nada incompleto es feliz a no ser que esté en el todo. La traducción de Patrocinio de las Heras, de nuestra patro, al tiempo actual lo hace en su libro Trabajo Social y Servicios Sociales, que supongo conocerán, donde dice el desarrollo básico de la existencia humana lo hemos ido construyendo, creando condiciones para la educación, la vida de las ideas y del conocimiento, de la sanidad, la vida del cuerpo, por tanto de la salud y de los servicios sociales, la vida con los otros y la convivencia. Por tanto, el global que configura el estado de bienestar. Y la respuesta a estos ámbitos se ofrece desde los sistemas públicos de bienestar social, ámbitos que hoy consideramos como derechos indivisibles en el tratamiento de las necesidades sociales. Y permítame ahora un apunte brevísimo sobre las últimas leyes que van dirigidas en estos campos a las distintas facetas del estado de bienestar y que en las leyes correspondientes se incrustaron en estos pilares del estado de bienestar. La ley de eutanasia, que siendo un derecho civil se quiso que formara parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, por tanto prestación sanitaria. El ingreso mínimo vital que se incardina en las prestaciones no contributivas de la seguridad social como derecho universal según circunstancias y condiciones de cada uno, por tanto dentro de otro pilar del estado de bienestar. Y finalmente la ley que antes mencionaba José Manuel de protección de la infancia frente a la violencia, donde en primer lugar se involucra a los servicios sociales dotándoles de una mayor autoridad y una mayor fuerza en la prevención y sobre todo como punto de referencia de la prevención de la violencia, pero también implica al sistema sanitario, al sistema educativo, al sistema deportivo, a los centros deportivos, etcétera, donde tiene que haber esa prevención. Por tanto, una institucionalización también más amplia. Hablamos, por tanto, de lo que denominamos los cuatro pilares del estado de bienestar, que se incardinan en los servicios públicos y en los sistemas prestacionales de seguridad social y de pensiones no contributivas. Pero como decía Aristóteles, el gobierno ideal será bueno cuando se adapte a la naturaleza del hombre y a las condiciones históricas y procure la prosperidad de los ciudadanos. Porque la forma de provisión de los servicios o prestaciones destinados a satisfacer las necesidades básicas del bienestar es interdependiente de las condiciones de la estructura de la sociedad, condiciones históricas y prosperidad, que diría Aristóteles. Se establece una interrelación con la estructura económica, con la estructura social y territorial y define el modelo de convivencia que incluye también el concepto de ciudadanía y de los derechos que la defienden como individuo y como miembro de una colectividad. Y ahora desarrollaré un poco esta idea. Se trata, en definitiva, de que la política y las respectivas propuestas del modelo de sociedad se adecúen a esto. En nuestro entorno, las dos grandes alternativas que ofrecen soluciones diferentes al diseño de este modelo de convivencia son el modelo socialdemócrata y el llamado modelo neoliberal o modelo que yo prefiero denominar neoconservador. Dos grandes líneas de pensamiento surgidas a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX con Adam Smith como padre del liberalismo económico, promotor del papel mínimo del Estado, de la intervención mínima del Estado y del impacto en el bien común como consecuencia del egoísmo que él calificaba como principal motor del comportamiento humano, del egoísmo humano, de la acción individual y que esto genera bienestar añadido en el resto. Para Smith, decía, los dos motores son, en primer lugar, el egoísmo personal y que por ese propio egoísmo hacer las cosas bien impacta en la sociedad y la solidaridad como consecuencia de esto. Y la otra figura contrapuesta también del siglo XIX es Carlos Marx, como máximo exponente, entre otros muchos, pero el más conocido del socialismo científico, donde es la estructura social la que promueve el avance en igualdad y en justicia social, la desaparición de las clases sociales y el control de los medios de producción. Surgen a partir de aquí los partidos socialistas, los comunistas que promueven la igualdad de los ciudadanos y su seguridad económica. Ya en el siglo XX, estas teorías que retoma Joe Maynard Keynes inspiran la construcción y el desarrollo de los estados de bienestar y, a propósito de la reacción o contrarreacción conservadora liderada por Milton Friedman y Friedrich Hayek, promueven las teorías neoliberales del papel mínimo del Estado. Por tanto, una teoría donde el Estado es protagonista en la definición de ese bienestar y la otra teoría que la persona sea la que se lo procure según sus circunstancias. El modelo socialdemócrata ha estado en la base del desarrollo del Estado de bienestar surgido tras el pacto social alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial. Ha habido modelos de desarrollo en los distintos países debido a las circunstancias concretas de los estados. En el caso de Alemania, donde Otto Bismarck, que en unas elecciones para él inciertas, porque habían ganado el Partido Socialdemócrata las anteriores, hace suyo los postulados del Partido Socialdemócrata para poder ganar las elecciones y esto sirvió para implantar por primera vez un seguro social para los trabajadores, en este caso en Alemania. El impulso de este modelo va construyendo el modelo continental, que tiene base contributiva, es decir, como aquí las pensiones, la Seguridad Social, según lo que contribuyas, recibes. Es un protosistema, pero hay que valorar el enorme mérito que tiene como primera medida de implantación sistemática de la protección social, en este caso de los trabajadores. En fin, es un protosistema porque protegía con pensiones a partir de los 70 años, cuando la esperanza de vida no llegaba a los 40 entonces en Alemania. Pero tiene su valor. Dependiendo de la participación de las mujeres y de la intensidad redistributiva de los servicios y prestaciones, se determina el modelo de estado de bienestar, básicamente en tres modelos. El modelo nórdico, que son los países escandinavos, básicamente, donde hay una intensa participación de las mujeres. Esto generó el desarrollo de servicios de cuidados y de apoyo a la maternidad, etcétera, muy intenso que tienen estos países y también tienen como consecuencia una alta capacidad redistributiva. El modelo británico o liberal, que tiende más a la externalización de servicios, o el modelo que acabo de citar, Vix Mariano Continental, que es modelo contributivo, y nuestro modelo mediterráneo. Nuestro modelo mediterráneo, que en palabras de Luis Moreno, está asentado sobre las verdaderas heroínas del estado de bienestar, que son las mujeres mediterráneas, que son sobre quienes recayó una parte importante del bienestar, fundamentalmente lo que tiene que ver con los cuidados, y que progresivamente en esta nueva ola del desarrollo del estado de bienestar, pues estamos supliendo, estamos supliendo, y también con la progresiva incorporación a la vida social, económica, cultural, etcétera, de las mujeres. El modelo conservador, o mejor, neoconservador, yo insisto que no me gusta más decir neoconservador, promueve la desregulación de la economía y la reducción del papel de los estados, derivando al mercado las políticas sociales. Para Adam Smith, el padre del liberalismo económico, el estado debe reducir su papel a la defensa, la seguridad, y excepcionalmente las grandes infraestructuras. El resto queda a iniciativa particular. Este concepto dio origen al llamado consenso de Washington, a finales de los años 80, sobre las recetas que necesitaba la América Latina, en aquella, los que tenéis cierta edad, seguro lo recordaréis, aquella crisis de deuda de muchos países, el corralito en Argentina, etcétera. Y la propuesta que se les hace en este gurú de economistas neoliberales, pues se denomina el consenso de Washington, y su aplicación práctica en estos países supuso la pérdida casi total de la institucionalidad. Los estados no tienen administración que ejecutar sus políticas, sino en términos generales son empresas privadas. La privatización masiva de servicios y de las estructuras públicas, y un incremento brutal de las desigualdades sociales, que tiene una difícil reversión. Estas recetas no quedaron confinadas a América Latina, ya que desde los estados, desde estados poderosos, como el Reino Unido y Estados Unidos, pues llegan al poder dos figuras, que lamentablemente dejaron una huella que es difícil de borrar. Es el caso de Ronald Reagan en Estados Unidos y el caso de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Ponen en práctica estos postulados del estado mínimo y se dedican intensamente a reducir el papel del estado, a recortar las infraestructuras públicas de todo tipo y equipamientos, etcétera. Y Ronald Reagan lo resumió en una frase de el estado no es la solución a nuestros problemas, es el problema. Frase que años más tarde retomaría José María Aznar, que también pretendió esas políticas en nuestro país y que él decía que la administración no es la solución, sino el problema, pero que el fondo es conceptual, es el mismo. Lógicamente, esta reducción va acompañada siempre de rebajas en la capacidad del estado para esa capacidad de redistribución, lo que supone una menor contribución de la riqueza al desarrollo de la sociedad bajo el lema el dinero en el bolsillo de la gente, que también debemos. La original, arroga Ronald Reagan, pero seguro que los presentes la recordarán en boca de Mariano Rajoy. El impacto en la sociedad ha sido de grandes recortes en los bienes públicos, fruto de estas ideas, con consecuencias desastrosas para la capacidad de respuesta del estado ante cualquier necesidad de las personas o colectiva. El ejemplo que se suele citar y que fue muy evidente fue el impacto del huracán Katrina en Luisiana y sobre la ciudad de Nueva Orleans, donde el estado se declaró absolutamente incompetente para resolver las consecuencias de este desastre natural, con una ciudad, Nueva Orleans, bajo las aguas en un 80%, completamente anegada. Este fenómeno es analizado por nuestro amigo Joaquín Santos en su libro El síndrome de Katrina y que, bueno, aprovecho para desearle mucha suerte en su nueva andadura y agradecerle todo el trabajo que hizo como responsable de la dependencia en la comunidad de Aragón. Bien, pues en el caso del Reino Unido es bien conocido el debilitamiento del Sistema Nacional, del Servicio Nacional de Salud, el National Health Service, la privatización de los ferrocarriles, con la consecuencia, pues, los que vayáis viajados sabéis los precios que tiene en el Reino Unido, los transportes, etcétera, la gestión del agua, etcétera, cuyas consecuencias siguen teniendo su impacto. Además de este enfoque sobre los recursos públicos, también alumbraron una nueva idea sobre la gestión de los servicios públicos, lo que se vino a denominar la nueva gestión pública bajo el lema de hacer más con menos, en un concepto de gestión asimilable a los servicios, a cualquier servicio privado, con el impacto y las consecuencias que ahora veremos que tienen. El gran lema que surge de aquí es que los servicios públicos son ineficaces e ineficientes, cuestión nunca demostrada. Es una especie de lema que pulula siempre por ahí, pero que nunca ha sido demostrada. Y con la inoculación de estos paradigmas neoconservadores se inicia un proceso de regresión fiscal, de reducción del mal llamado gasto social, el gasto público centrado básicamente en el gasto social y, como consecuencia de ello, una tendencia al incremento de las desigualdades que aún no se ha detenido. Que aún no se ha detenido. Y en la cola final de esas desigualdades estáis los servicios sociales. Este incremento de la desigualdad se produce en general en todos los países. La globalización tiene esos efectos. Y en cada país, con mayor o menor intensidad, dependiendo de la acción política y de la capacidad de los gobiernos de minimizarla o de amplificarla. puesto que todos estamos bajo el paraguas de la globalización y de las reglas que impone en el mercado global. Y es ahí donde los estados de bienestar se enfrentan a nuevos desafíos. Fundamentalmente con la aparición de los llamados nuevos riesgos sociales vinculados a cambios demográficos, a distintos modelos de convivencia, a grandes procesos de migración de personas, etc. Y a esto hay que añadir, ya en otro plano, en el plano de la predistribución, la precariedad del mercado laboral, perdón, la situación del mercado laboral que da origen a la aparición del fenómeno de trabajadores pobres, que en nuestro país ronda un 14%, y que Luis Moreno califica de neoesclavismo. Este planteamiento tuvo su punto álgido en la anterior crisis que se inicia financiera y deriva en económica con las consabidas consecuencias sociales. En nuestra esfera, los objetivos de déficit cero, en nuestro ámbito europeo, a costa de recortar el gasto, casi siempre gasto social, en las rebajas fiscales que se introdujeron, etc. Y tuvo una expresión intensa en nuestro país con un incremento de la desigualdad, una pobreza infantil desbocada por la pobreza de las familias con hijos, sobre todo cuando valoramos el índice 20-80, que viene los 20% más ricos y el 20% más pobres, y los compara, y ahí es donde esa diferencia, porque esta crisis afectó básicamente a las rentas bajas, donde un 60% de las personas de rentas bajas bajaron de escalón y donde también las clases medias adelgazaron de forma importante pasando al escalón siguiente de clases de menos renta. Afortunadamente, la gestión de la actual crisis debido a la pandemia ha tenido un enfoque keynesiano en dos direcciones. En primer lugar, de mantenimiento de la actividad económica con ayudas a los sectores productivos y, en segundo lugar, con un escudo social para las situaciones de mayor necesidad y más precariedad. Más allá de la necesidad de acometer una inexcusable transición ecológica que afronte los desafíos de la crisis climática, que tiene mucho que ver con esto, como lo dicen, no me voy a detener aquí, pero como el origen del coronavirus, la pérdida de la diversidad, etcétera, este mundo interrelacionado que decía Aristóteles, cada vez es más cierto. Pues se incorpore nuestros desafíos para asegurar ese bienestar y esa estabilidad económica, la economía digital se asuma a una economía digital que sea inclusiva y que asuma el carácter universal de la realidad de la condición humana. La diversidad que tiene que ver lógicamente con los derechos de las mujeres, que somos un poco más de la mitad, las diferentes orientaciones sexuales, las razas, las procedencias los distintos tipos de familias, etcétera, etcétera, todo esto que configura lo que se viene a denominar los nuevos riesgos sociales. Como vemos, el reto político para satisfacer las necesidades del bienestar es considerado de forma diferente según las teorías políticas y que es necesario recordar, repasar para poder analizar con certeza qué es lo que está pasando y qué soluciones podemos aportar. Como bien apuntaba ya Aristóteles en su tiempo lo que significa el buen gobierno o también podríamos decir según los principios ideológicos. Las diferentes formas de abordar la convivencia derivan de la consideración del ser humano como ente social o como ser individual. Aquí es famosa también la frase de Margaret Thatcher negando la condición de ente social a las personas. Y volvamos a la nueva gestión pública, a sus ideas que va más allá de un proceso de externalización y de privatización de la gestión pública. una parte que pretende digamos desterrar la llamada burocratización de Max Weber de los sistemas administrativos que Max Weber centraba en la existencia de las leyes como marco regulatorio, la jerarquía en el funcionamiento de las organizaciones, la objetividad en la aplicación de las leyes y por tanto de los derechos, la profesionalidad y quiero poner el acento mucho en la profesionalización y en la compartimentación o especialización del trabajo. Lo que decía, lo que plantea la nueva gestión pública es que en 1922 que es en Max Weber está muerto y abre una tendencia de calificación de la gestión pública como ineficaz e ineficiente que antes mencionaba. Hay que recordar que las claves para medir el servicio público incluyen no solamente el coste de inversión que será la dinámica de la nueva gestión pública. Es decir, me cuesta curar un enfermo lo que sea, atenderle o atender a una persona en exclusión X. El problema es que no se pueden comparar porque el impacto, los impactos sobre los servicios públicos son diversos. Tienen que rendir cuentas a la administración pública, a organizaciones interesadas, al nivel político, al nivel sindical, etcétera. Tienen que rendir cuentas a muchos más ámbitos que la empresa privada que solamente rinde a sus inversores, a sus dueños. La función de los servicios públicos por tanto va mucho más allá de la pura labor prestacional. No solamente proveen salud, proveen servicios sociales, proveen educación. Proveen además cohesión social y territorial ineludible y que opera y que debe de operar en el momento de la planificación y diseño de los servicios. El artículo 3 de la Ley General de Sanidad dice que los servicios sanitarios deben de estar orientados a la cohesión social y territorial explícitamente. Así, la planificación y dotación de recursos en determinados territorios que le haría a todas luces ineficientes desde una perspectiva exclusivamente económica como, por ejemplo, las escuelas rurales que hay casos hasta de cuatro niños. Eso, económicamente, no es eficiente según su planteamiento pero, en este caso, los servicios educativos están jugando un papel imprescindible en la vertebración y en el equilibrio territorial, en la renovación generacional y en lo que ahora vendríamos a denominar lo de la España vaciada al mantenimiento de la población, etc. En términos estrictamente económicos no se puede ignorar el papel que juega el empleo público en el mantenimiento de la clase media que proporciona estabilidad social, especialmente en estabilidad social pero también económica y parámetros de función pública bien diferente a los que rige la empresa privada y convierten al empleo público en un elemento importantísimo de esa estabilidad económica y social. Con una repercusión evidente en los propios ingresos de las administraciones públicas eso de no empobrecer a sus ciudadanos puesto que estos ciudadanos económicamente solventes son activos en el pago de impuestos tienen capacidad de compra de adquisición etc. y eso dinamiza la economía de los entornos por tanto una gestión basada exclusivamente en la rentabilidad económica conlleva ganancias empresariales que en muchas ocasiones pues pertenecen a dueños ajenos a esa localidad y están produciendo indirectamente deslocalización económica progresiva por tanto necesitamos ideológicamente o conceptualmente dar respuesta a ese paradigma de la nueva gestión pública y vino de la mano de unos autores que promueven los nuevos servicios públicos que conceptúa los servicios públicos como una parte integrante de la gobernación y del proceso político por consiguiente del papel central en el proceso democrático se encardinan dentro de la mejora de las condiciones democráticas por todas estas razones se peleó mucho para que la directiva europea de servicios no incluyera como elemento de mercado los servicios públicos de servicios sociales sanitarios y educativos y en la ley la nueva ley de contratación pública se excluyen estos servicios de la necesidad de sacarlos a mercado por tanto la planificación de los servicios públicos de base poblacional de acuerdo con la misión prestacional permite asegurar la presencia en todo el territorio con objeto de hacer efectivos los derechos sociales que regula y protege nuestra constitución aunque solo la educación en el artículo 27 está incluido en el capítulo segundo de derechos fundamentales el derecho a la salud el sistema de pensiones y servicios sociales en el artículo 50 la salud 43 en fin el resto de derechos del estado de bienestar se incluyen y se protegen en la constitución con carácter universal y esa es la responsabilidad de los poderes públicos asegurar con carácter universal esas prestaciones que dan satisfacción a esos derechos y los hacen efectivos fueron las fueron las sucesivas promulgaciones de leyes educativas de leyes sanitarias de leyes de seguridad social la ley de dependencia etcétera las que fueron dando forma a estos derechos y diseñando los sistemas prestacionales que los hacen efectivos en función de los sistemas de servicios públicos prestar a la ciudadanía la atención requerida para hacer efectivos estos derechos es necesariamente requirió del desarrollo a través de leyes concretas y son estas leyes las que deben de diseñar esos servicios públicos orientados como dice la ley general de sanidad a esa cohesión social y territorial porque todos los servicios públicos que configuran el estado de bienestar deben asegurar en primer lugar la universalidad allí donde viva la persona debe de tener el acceso y el derecho a participar en ese servicio público o acceder la equidad asegurando la igualdad de condiciones para toda la ciudadanía y en tercer lugar la calidad del servicio y si me apuran un poco añadiría la celeridad la prontitud de atención en casos de urgencia o casos necesarios las leyes específicas definen la concreción de este servicio y el carácter universal para las personas que lo precisen los modelos de calidad de servicios públicos tuvieron un amplio desarrollo en general para los servicios privados y veréis en muchos consultas privadas etcétera sello FQM tuvo un desarrollo más lento pero sí más sólido en el caso de los servicios públicos y con el diseño de modelos de calidad específico para los servicios públicos donde necesariamente tenemos que tener tres niveles en primer lugar el nivel que se define como macro que es el diseño de los sistemas prestacionales es decir si tenemos en Vélez los servicios sociales y tenemos un centro de salud y no tienen que ir a Málaga pongamos o si hay un pueblecito no sé dónde tiene que tener una escuela y el ayuntamiento correspondiente tiene que tener unos servicios sociales para casos de necesidad ese es el nivel macro de diseño de los sistemas prestacionales en el nivel meso se dirime el carácter organizativo es decir si abren por la mañana solo si abren mañana y tarde si hay atención continuada o no la hay etcétera y finalmente el nivel micro donde aquí sí es imprescindible contar con la profesionalidad la participación de la ciudadanía y que es clave para los nuevos servicios públicos y la profesionalidad yo suelo decir suelo decir que la profesionalidad en los servicios públicos que son quienes realizan en primer lugar el diagnóstico es decir la situación si esa situación es objeto de derecho el que sea si tú tienes una perdona Manolo una parada cardíaca y tienen que ponerte un marcapasos no te van a poner un marcapasos si no tienes parada cardíaca por tanto en qué circunstancias tienes derecho a qué prestación eso pasa por el diagnóstico o el diagnóstico social la familia que necesita una ayuda para el alquiler pongamos eso necesariamente tiene que ser de base profesional y el tratamiento correspondiente la prestación correspondiente por tanto la profesionalidad significa y ojo aquí que hay tendencias de todo tipo a desdibujar la profesionalidad singularmente en los servicios sociales significa ni más ni menos una cuestión muy sencilla y es la incorporación del conocimiento de la sociedad a la gestión pública la que sea a través de la especialización que diría Max Weber de la compartimentación es decir los servicios sociales no proveen sanidad ni al revés y por tanto es indisoluble de la calidad del servicio los servicios sociales si no existe esta capacidad de hacerlos efectivos a través de servicios públicos los derechos sociales serán una entelequia tendrás una definición y luego quien se los pueda proveer como consumidor se los proveerá y según la calidad que su nivel económico le permita o bien pues directamente aunque exista el derecho no pueda acceder a ello por tanto eso es la combinación de estos tres requisitos lo que nos hace necesario la gestión pública y la existencia de los servicios públicos con estos tres niveles que antes brevemente mencioné por tanto tenemos que volver a Keynes volver a Keynes y a su modelo de inversión pública y de participación activa de los gobiernos en el diseño de las sociedades y en procurar no solamente actividad económica sino también servicios públicos y a través de esos servicios públicos también actividad económica como antes intenté explicar todos estos criterios que sirven con carácter general a todos los servicios públicos tienen una importancia especial en el caso de los servicios sociales por dificultades específicas y singulares que tienen en primer lugar de armazón legal bueno si estuviera aquí Patro me estaría diciendo la ley de servicios sociales pues de armazón legal que otros sistemas tienen y efectivamente se necesita aunque hay que reconocer que desde las comunidades autónomas en base a sus competencias constitucionales en asistencia social han venido desarrollando los sistemas con bastante acierto pero llegados aquí a mí me gustaría ya cerrar esta ya un poco extensa intervención trasladándoos algunas preocupaciones que yo tengo y que creo que puedan ser determinados riesgos que tienen los servicios sociales en primer lugar me referiré a la conciencia colectiva la conciencia colectiva desconoce la información pública la opinión pública desconoce en gran medida el papel de los servicios sociales aquí hay una intensísima labor de visualización de la labor de los servicios sociales generalmente cuando hablamos de situación de pobreza de necesidad pues aparece Cáritas no tengo nada en contra aparece Cruz Roja aparece lo que queráis APN la que sea nunca aparecen los servicios sociales y os voy a contar una anécdota me queda muy poco en la tramitación de esta ley de protección de la infancia cuando acabamos vinieron muchísimas organizaciones de infancia a celebrar la aprobación de la ley y yo les dije a las propias organizaciones supongo que sois conscientes de que todos los representantes políticos todos los portavoces que pasaron por tribuna os agradecieron el trabajo alguien mencionó a los servicios públicos a los servicios sociales que son los que realmente están hay un niño con una niña con una agresión con lo que sea ¿quién está ahí? ¿quién está dando la respuesta? los servicios públicos pero esto que sucede que sucedió ahora eso es una anécdota ¿no? que se puede analizar ¿no? pero es lo que sucede habitualmente es lo que sucede habitualmente la visualización de los servicios públicos hay un problema de sanidad y no sale Adeslas o no sale Quirón sale el centro de salud sale la paz sale no sé qué en los servicios sociales yo nunca vi en los medios de comunicación una referencia entre cualquier drama o cualquier situación social salvo cuando hay conflicto que se me quitaron el niño los servicios sociales vinieron y me quitaron el niño por tanto un desafío muy importante un desafío muy importante de información a la ciudadanía de lo que se hace y de prestigio digamos porque esto conlleva luego prestigio respeto ciudadano y prestigio por tanto yo creo que es necesario hablar de ello para darle respuesta no solamente ya en la organización de los servicios que sean sino en la opinión pública y bueno la ley de infancia pues intentamos también pues eso pues darle reforzar los servicios sociales y darle ese contenido y esa capacidad de digamos de presunción de veracidad para cualquier situación conflictiva y hay otra reflexión que me gustaría también hacer con vosotros que tiene que ver con los llamados nuevos riesgos sociales que antes al inicio de la intervención comentaba estos cambios demográficos estos cambios de convivencia el papel de la mujer etcétera etcétera están aflorando un nuevo sector económico que es el sector de los cuidados y aquí hay opiniones en fin algunas atinadas otras discutibles y otras peregrinas los cuidados es algo que se viene haciendo desde los sistemas prestacionales la educación hace lo suyo los servicios sociales hacen lo suyo la ayuda a domicilio etcétera la dependencia etcétera y el sanitario hace lo suyo los cuidados a la úlcera o el pie diabético o a lo que sea los cuidados de enfermería que se hacen pues en el centro sanitario o en el domicilio de las personas con los nuevos riesgos sociales llamados que tienen que ver con los nuevos modos de convivencia nuevos modos de familia mayor dependencia tenemos mucha esperanza de vida pero muy pocos años vividos sin dependencia o con autonomía con la educación con la educación 0-3 años etcétera todo esto que confluye en un digamos en un modelo de relación social que son los cuidados pues tenemos que ser capaces de ajustarlos bien a los sistemas prestacionales la clave no está en desdibujar los sistemas prestacionales porque estaríamos quebrando uno de los principios de beber que es la jerarquización y la especialización una enfermera no puede ocuparse de una prestación social o una trabajadora social no puede ocuparse de curar un pie diabético en fin o como hay que atender a un niño un niño de 0-3 años no es un adulto pequeño un niño 0-3 años es un diamante en bruto y lo que hagamos con él en esa edad define ya no solo la capacidad de aprendizaje y su futuro académico en muchas ocasiones incluso el desarrollo de su cerebro hay investigaciones que demuestran que incluso el desarrollo o sea como hacerlo no puede hacerlo la persona que se dedica a cuidar el pie diabético por entendernos por tanto toda esta marabunta que se está generando en torno a los cuidados debemos de intentar ser capaces de focalizarlo en su contexto en su servicio prestacional porque no podemos prescindir de la calidad no podemos prescindir de la especialidad y la la vocación de cada uno de los servicios públicos pero sí tenemos que exigirles la coordinación entre ellos la coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios ahora vivimos el tema de la medicalización de las residencias era el gran paradigma la gran solución de la pandemia la medicalización o sea ¿desde cuándo una persona que vive en una residencia en un establecimiento residencial perdió su derecho a la asistencia sanitaria pública ¿desde cuándo? para ponerle ahí a ser atendido por profesionales fuera del sistema sanitario que por lo menos no están bajo el rigor de los criterios generales sanitarios al menos eso no voy a deslizarme más por tanto ese confusionismo tenemos que ser capaces los responsables institucionales de clarificarlo y este sistema de cuidados tiene que engarzarse cada uno en su servicio y los responsables de la MESO en este caso sería de la MESO de la organización de los servicios el nivel MESO que antes mencionaba encargarse de coordinar de establecer mecanismos de coordinación incluso estructuras orgánicas de coordinación proponemos entre sanidad y servicio social pero esa coordinación no es la prestación del servicio ¿no? y otra reflexión que me gustaría también lanzar aquí es sobre la situación de los jóvenes los jóvenes es otra edad de riesgo por entendernos ¿no? porque la pobreza el desempleo la precariedad laboral se ceba con ellos y el sector de los digamos sector económico de cuidados está vinculado a la feminización son mujeres y quizás no sé si antes el huevo o la gallina es la precariedad o sea precariedad y feminización van de la mano en los servicios en los servicios de cuidados ¿por qué no romper esta dinámica en primer lugar en segundo lugar sacar esos servicios de la precariedad y colocarlos al nivel de otros de otros niveles de atención ¿no? pues la investigación la innovación etcétera sobre los cuidados y que puedan ser un nicho de empleo para los jóvenes y no las mujeres cuando ya no tienen que dedicarse a algo se dedican pues bueno a bañar a dependientes en fin por entenderlo ¿no? quiero decir que es otra es otro nicho de empleo otro ámbito de desarrollo económico en el que un sector que como es la juventud pues bueno se podría vehicular por ahí dignificando evidentemente todo este sector en fin profesionalizándolo etcétera y poder cerrar ese círculo intergeneracional en el que en nuestro país estamos muy mal en políticas intergeneracionales en cuanto a justicia social y ya termino esta esta ya larga conferencia volviendo a Aristóteles cuando nos dice que sobre el buen gobierno adecuado al momento histórico y ahora diríamos a las nuevas realidades y la respuesta debe de venir de los nuevos servicios públicos centrados en la necesidad de la persona que antes apuntaba estableciendo los mecanismos de coordinación necesario entre los sistemas y en los nuevos servicios públicos migran de ser servicios centrados en la organización del servicio y ya estoy aquí tengo este servicio y ven para acá y yo te atiendo migran a que el protagonismo reside en el ciudadano no sirve solo darle información hay que hacerle partícipe de los servicios hay que hacer que la ciudadanía vea sus expectativas satisfechas con los servicios públicos esta es la manera de que toda la ciudadanía sea cual sea su nivel económico reconozca la calidad de los servicios públicos y se fiderice con ellos y no diga bueno voy a ir ahí que no me encuentro más que no sé qué que me tratan a vaquetazos y que no sé cuántas voy a mi privado yo me pago hay que romper ese dualismo hay que romper ese dualismo con un enfoque diferente de los servicios públicos centrado en la persona en las necesidades y expectativas de las personas haciéndolas partícipes incluso del diseño de los servicios esa es la filosofía de los nuevos servicios públicos que surgen como alternativa a la nueva gestión pública y ya termino y ya termino con otro desafío enorme que tenemos como sociedad porque las palabras de Larra vuelva usted mañana o la demoledora aseveración de Pío Baroja la burocracia en los países latinos parece que se ha establecido para vejar al público han quedado grabadas en nuestra mente colectiva en nuestro ideario colectivo y se da la curiosa circunstancia de que cuando haces una encuesta a la población general una parte importante no ha tenido contacto con la administración pública y en ocasiones salvo en el sanitario que se frecuenta más o el educativo no ha tenido contacto con servicios públicos hay una valoración generalmente baja dependiendo la peor es la justicia los servicios sociales están en la parte media y la parte alta están los sanitarios y el transporte público bueno pero cuando tú a esas a las personas que primero apriorísticamente por esta vuelva usted mañana o la burocracia bla bla que está imbuida la ciudadanía española cuando pasan la experiencia de ir a un servicio público sube unos 20 o 30 puntos la valoración sobre el servicio por tanto una gran tarea de difusión de visualización y de información a la ciudadanía sobre el papel de los servicios públicos en hacer efectivos sus derechos constitucionales y sobre todo tenerles en cuenta conocer sus expectativas sobre la convivencia sobre qué esperan de los servicios públicos porque esa será la forma de fidelizarlos y de lograr esos servicios públicos universales que si no lo son que si no lo son si no incluyen a toda la ciudadanía el riesgo de dualización y de que los servicios públicos queden para los pobres y quien se pueda comprar los servicios se los compre y el paso siguiente será que ya está siendo en parte reclamar que lo que yo me gaste en mi médico privado que lo que yo me gaste en mi atención a la dependencia privada me la desgraven en Hacienda por tanto una nueva disminución de ingresos públicos y un camino eso sí de difícil reversión hacia la dualización de los servicios públicos por tanto la tarea que tenemos por delante es una tarea complicada y difícil pero no inasumible y desde luego perfectamente conseguible y y exitosa así es que bueno pues aunque sea verano a la tarea y agradezco muchísimo la oportunidad que la asociación de directores y gerentes que sí están haciendo una labor intensa dentro de aprovechando todos los foros que tengan para visualizar los servicios públicos de los servicios sociales y yo creo que eso hay que agradecérselo ya no como asociación de servicios sociales como sociedad española muchísimas gracias a la asociación Manolo José Manuel eres un crack muchísimas gracias bueno María Luisa muchísimas gracias de verdad yo me ha encantado sinceramente además no lo digo como no es no es un cumplido no es el espacio tampoco para cumplidos pero me ha encantado me ha encantado desde las reflexiones iniciales del siglo XIX el nuevo el neoliberalismo como tú dices que te gusta más llamarlo el neoconservador hasta pues la la presentación casi de un dibujo esquemático de la situación de la situación actual en cuanto desde el punto de vista del desdibujo de la profesionalidad que tiene que ver con que si nos creemos esto del servicio público no nos lo creemos y aquí las ideologías tienen mucho que ver en estos en estos planteamientos no no cabe duda ¿no? y tiene que ver precisamente en la crisis que hemos estado viviendo en los en este vamos las crisis que arrastramos pero esta crisis profunda de este último de este último año y medio ¿cómo puede afectar una forma de gobierno en la convivencia en una convivencia en una convivencia positiva que tenga una mayor cohesión social o en una convivencia que no facilite esa esa cohesión esa cohesión social ¿no? y la verdad es que los servicios sociales tenemos grandes retos a mí te insisto me ha encantado esta parte reflexiva final en relación con el reto de visualizar las políticas públicas en general las políticas de bienestar social y en particular la de los servicios sociales esa entre comillas desprofesionalización fijaros yo siempre he hecho la reflexión de que en el ámbito de la salud o en el ámbito de la educación no discutimos el tema de la profesionalización discutimos otras cosas el derecho hasta los 16 años de 6-16 la obligatoriedad el 0-3 la obligatoriedad la gratuidad de la tasa universitaria es decir discutimos desde el punto de vista lo que es la visión política de la educación pero no discutimos la profesionalización y nos ocurre igualmente en el ámbito sanitario pues no poner otros sectores bastante más bastante complicados como pueden ser el urbanismo o cuestiones de ese tipo pero en la salud nosotros tampoco lo discutimos sin embargo aquí parece no es que se discuta parece en algunas ocasiones como si no existiera y esto hay que visualizar esto hay que visualizarlo no cabe duda y yo de verdad me ha encantado esa reflexión final y bueno a partir de aquí pues abrimos si te parece María Luisa un turno de palabras ya tienes una y bueno pues que hagan las preguntas oportunas tanto las que se han hecho vía online que me parece que es la que se ha aportado como las de las personas que están aquí presentes gracias bueno mientras se anima el público voy a ver esta que me acaba de llegar ¿a qué se debe el fracaso del ingreso mínimo vital? mal diseño bueno yo no calificaría de fracaso porque a ver es una nueva prestación y para otorgar la nueva prestación se necesita un diagnóstico evidentemente de la situación económica de las personas susceptibles de otorgarles la nueva prestación y evidentemente esto surge se precipita la incorporación del ingreso mínimo vital en plena pandemia hay que recordar que en la anterior legislatura aún con los presupuestos prorrogados y como sabéis que tuvo que disolver en 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 el 19 por por porque no se aprobaron los presupuestos pero ya en esa época se se duplicó la prestación por hijo a cargo por eso de intentar de urgencia atender a las situaciones más precarias ¿no? pero finalmente se aprueba el ingreso mínimo vital que evidentemente requiere de un de un gran esfuerzo gestor los servicios de la seguridad social porque es una prestación no contributiva de la seguridad social estaban ya en una situación de precariedad importante tienen un envejecimiento tremendo el efecto de la no renovación de la de la trabajadores públicos acordado en los años de la gestión de la crisis del 2012 2011 2012 todos esos años pues todas las bajas que se fueron produciendo en las administraciones públicas no fueron repuestos y en el caso de la seguridad social pues tiene tiene un envejecimiento de las plantillas tremendas ¿no? por tanto pilla digamos la incorporación de este nuevo derecho que exige a cada solicitud analizar su situación concreta en una situación de gran precariedad y a pesar de todo pues ya son más de 700.000 personas que están incluidas en el ingreso mínimo vital pero bueno hay que reconocer que la situación de la crisis post pandémica social consecuencia de la pandemia pues está generando muchas familias esto requiere claro no puedes decir bueno voy a dejar de comer hoy porque me van a dar de comer dentro de una semana es que es entendible ¿no? es entendible que haya esta situación de angustia y esto pues que esto va lento ¿no? pero pero yo también tengo que poner encima de la mesa pues que se está poniendo todos los recursos disponibles para que el ingreso mínimo vital avance ¿no? y de hecho está avanzando bastante hay que ser conscientes también de que viene a sustituir las rentas mínimas de las comunidades autónomas que estuvieron durante años y años y años para conseguir una cobertura inferior a la que a la que tiene el ingreso mínimo vital ¿no? y en algunas casi cero ¿no? había prestaciones por un mes por dos meses por tal pocas eran las comunidades autónomas salvo país vasco Navarra estudias y la última ley de Andalucía pues poca pocas tenían esa esa condición de mientras estuvieron las situaciones por tanto dar tenemos que ser positivos y yo por lo menos para mí fue una satisfacción enorme el que se haya incorporado el ingreso mínimo vital como esa pieza de recursos focalizada en la parte más pobre que es una manera eficaz de luchar contra las desigualdades pero más allá de que los números mejoren en lo eso que yo os decía el índice del 20% más rico y el 20% más pobre del 20-80 más allá de que te mejoren los números ahí hay personas eso contabiliza personas y situación de personas ¿no? por lo tanto colocar recursos en la población más pobre y sobre todo en las familias con hijos en las familias monomarentales que son 50% prácticamente está en pobreza pues es una enorme satisfacción con carácter general ¿que nos gustaría que bajase más rápido? evidentemente evidentemente que nos gustaría pero hay los recursos que hay y bueno ayer se firmó el acuerdo con los sindicatos para luchar contra la precariedad laboral en las administraciones públicas pero es que venimos de una década de renovación cero de la tasa de reposición cero y por tanto balance muy negativo porque cada uno que se jubilaba pues no se sustituía en fin así fue y las administraciones públicas están en una situación de precariedad como consecuencia de esa decisión que yo antes citaba en la gestión de la anterior crisis que fue demoledora en el ámbito social y en el ámbito de los servicios públicos en general pues bienvenido sea el ingreso mínimo vital y esperemos que bueno pues que poco a poco pues vaya desenvolviendo y desatascando los casos que están pendientes de valor ¿alguna intervención? bueno reivindicar los servicios sociales ¿no? si no hay ninguna intervención a mí me gustaría María Luisa un tema que yo creo que es clave y que tú lo has mencionado al final y tiene que ver con todo en fin con toda la intervención que tú has hecho tiene una una línea muy directa pero que creo que el que en el que en el que creo que debemos de insistir más y se trata relacionado con el tema de la investigación ¿no? en el ámbito de los de los servicios sociales ¿tú cómo ves que tendríamos el sector de los servicios sociales? que tendríamos que trabajar que iniciar porque los servicios sociales siempre han adolecido de muchas cosas pero pero una de las grandes cuestiones importantes yo recuerdo cuando estábamos en el debate del desarrollo de la ley de servicios sociales en Andalucía que a mí me tocó liderar desde el punto de vista de la responsabilidad política yo insistía mucho en el capítulo específico de la investigación contemplada en la ley como parte ¿no? de de ese como parte para el desarrollo para el mejor desarrollo bueno en definitiva yo no no quiero enrollarme en mi planteamiento es como tú lo has tocado al final que tiene un papel importantísimo la investigación en todos los sectores y lo has focalizado en el ámbito de los de los cuidados ¿no? es decir el modelo de el modelo de cuidado en el ámbito de los servicios sociales como lo estamos practicando como debiéramos de practicarlo por poner un ejemplo sencillo ¿no? ¿cómo ves tú el papel del tema de la investigación? el problema es que el ideario colectivo tú si ahora dices vamos a hacer un seminario de investigación y pides a quien sea un cartel aparecerá una pipeta aparecerá una placa de Petri aparecerá un microscopio pero nunca aparecerá una estadística de qué porcentaje de personas tienen no sé qué grado de dependencia qué porcentaje acuden a los servicios y qué no cuál es la mejor receta para ese envejecimiento activo etcétera lo que quiero decir es que en nuestro país otra de los errores del ideario colectivo es que la investigación y la innovación está muy vinculado a la tecnología ¿vale? y se desconoce mucho la investigación social y campo hay sucede en sanidad lo mismo para que no os deprimáis sucede en sanidad la investigación en los hospitales va como un obús pero la investigación en los centros de salud en primaria pues prácticamente no conseguimos aunque la ley general de sanidad sí insiste no conseguimos el que entre ni mucho menos la salud mental pues hay áreas en las que quizás por ese ideario colectivo incluso cuando se diseñan los planes nacionales de investigación pues se pone más el foco en la pipeta ¿no? pues en eso y la innovación es tecnológica no innovación de servicios como prestar los servicios como los diagnósticas en fin por tanto yo creo que hay otra tarea importante de poner en primera línea la investigación social porque eso sí que una innovación tecnológica pues sí puede una empresa innovadora que durante diez años es la leche porque aporta no sé qué pero luego a los diez años pues fue sustituida por otra que no sé qué coña añadió que no sé qué más ¿no? En cambio la investigación social tiene una mayor continuidad y una mayor estabilidad y sobre todo mucha más importancia para las personas yo lo veo en eso pues en cambiar un poco esta costumbre es que por ejemplo el otro día estuve esta misma semana estaba hablando con un amigo mío psiquiatra infantil y estábamos hablando de la investigación en la salud mental ¿no? incorporarlo específicamente a los planes de investigación sanitaria pues algo lo mismo sucede pero mucho más agudizado porque en el sector sanitario la investigación sanitaria se reconoce aunque os voy a contar un secreto básicamente es para nuevos medicamentos que en un porcentaje altísimo aporta muy poco pero bueno aporta muy poco pero sí un gasto inasumible a veces ¿no? Hay casos en que sí pasó con la os lo voy a contar pasó con la hepatitis C ¿no? la hepatitis C pues es un paradigma de lo que sucede con la investigación ¿no? pues se logra un medicamento que la cura que mata el virus y claro eso es un avance monumental pues el investigador era un profesional trabaja en un hospital encuentra el medicamento y tal pero claro por las cuestiones comerciales y no sé qué al final acaba comprándolo una empresa farmacéutica cuyo principal accionista es Dick Cheney lamentablemente conocido por la reconstrucción de Irak y hacerse multimillonario después de haber destruido el país bueno ¿qué pasó? pues que multiplicó por 80 el precio del medicamento por 80.000 no se la cifra exactamente pero que disparó el precio del medicamento ¿qué pasó? pues cuando llega a España claro el precio del tratamiento para la hepatitis C pues es claro casi inasumible después de muchas negociaciones en el ámbito europeo etcétera el tratar a los pacientes españoles de la hepatitis C costó 2.000 millones de euros 2.000 millones de euros y yo me preguntaba si hace tantos años que sabemos cómo se transmite el virus de la hepatitis C hace pues se descubrió el marcador del virus de la hepatitis C se descubrió en el año 90 aproximadamente pasaron años y sabemos cómo se transmite y había planes específicos ¿cómo es posible que siga habiendo tantos casos de hepatitis C aún con el riesgo de enfermedad pues derivar en hepatocarcinoma la mayoría y sin curación todos acabando un trasplante de hígado en fin colorario de todo esto ¿dónde había que haber colocado el foco en evitar contagios de hepatitis C porque sabes en las transfusiones lo identificas por tanto no hay posibilidades de que se de que se trasfunda sangre con el virus otro tipo de relaciones cuidados manicuras etcétera todo eso bueno ¿por qué no se pone el foco en prevenir la transmisión del virus? todos los esfuerzos todas las investigaciones muchísimo más barato muchísimo más saludable porque no hay enfermedad y socialmente muchísimo más rentable y eficiente en términos económicos y se concatenan se concatenan decisiones que al final a las administraciones públicas le cuesta dos mil millones de euros cuando podría ser evitarse todas esas enfermedades o muchas de ellas porque siempre hay aparece por circunstancias por accidentes por lo que sea por imprudencias aparecen pero lo que quiero decir es que no es un virus nuevo que de repente como el coronavirus de repente se nos planta aquí y es de transmisión respiratoria que es más difícil de controlar conocíamos lo conocíamos lo sabíamos identificar diagnosticar etcétera por lo tanto poner el foco de la investigación es lo útil a la sociedad y la investigación social es muy útil pero no lleva la pipeta bueno ¿alguna intervención? ¿más? ¿hay alguna? ¿tenemos alguna pendiente? ¿no? por aquí si eres tan amable dinos quién eres sí vale primero felicitar por la intervención que me ha parecido genial con algunos puntos clave dignos de estudiar por separado y profundizar y mi intervención o mi pregunta hacia los dos tanto a usted Manuel como a María Luisa que bueno me podéis contestar cualquiera de los dos porque los dos seguramente habéis tenido responsabilidad en leyes de servicios sociales en su redacción y en su conocimiento ¿qué creéis que tendríamos que cambiar de las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas después del periodo de pandemia o en qué modificaríamos para afrontar futuras situaciones como las que hemos vivido Dios quiera que no pero ¿qué cambiaríais hacia el futuro? bueno Manolo tú primero que las conoces mejor que yo bueno la verdad es que es complicado así de de entrada decir que te cambiaríamos pero bueno los pilares básicos en la en cualquier ley de servicios sociales en este caso de la de la comunidad de la de la comunidad autónoma y en la que nos ocupa para mí son son tres ¿no? lo público lo universal y lo gratuito pilares que por cierto la estamos desdibujando y voy a hacer una crítica ¿no? a la a la ley andaluza la estamos desdibujando porque hay un decreto ley y alguna reforma anterior a ese decreto ley que modificó creo que fueron 22 leyes en Andalucía entre ellas la de servicios sociales eso como pilares básicos y en segundo lugar el tema de la cartera de servicios o sea el tema de la cartera de servicios es básica y fundamental María Luisa hablaba antes del tema de de qué servicios prestamos tener definidos bien los servicios la cartera de servicios y me centro de nuevo en Andalucía el catálogo de servicios sociales que desarrollaba esa parte de la ley específica en Andalucía cuando yo salí del gobierno de Andalucía en enero del del 19 que la la ministra me comprometió para para su para su para una de sus direcciones generales estaba prácticamente para aprobarse a falta de el informe de presupuestos el informe de de hacienda con el que estábamos discutiendo para ello pero en el consejo de servicios sociales de Andalucía había sido ya aprobado y todos los informes previos los teníamos ya definidos por tanto la cartera de servicios hoy está catálogo está sin aprobar eso es clave no se trata de cambiar no se trata tanto de cambiar como de hacer efectivo aquello que tenemos fijaros yo hace muchos años escuché al que entonces era defensor del pueblo de Andalucía Pepe Chamizo en el que decía que estábamos hablando precisamente de la nueva ley de servicios sociales en un debate que teníamos con él estábamos hablando de la nueva ley de servicios sociales bastante antes años antes de estar yo en el gobierno porque la ley anterior era del 88 como bien sabéis y decía Chamizo una frase que a mí me quedó grabada no se trata de desarrollar tantas leyes nuevas como de cumplir las que realmente tenemos en este mundo dicho esto dicho esto si tienes una cartera de servicios definida te venga una situación de crisis de unas características o te venga de otra se trata de adaptar esa cartera de servicios a las necesidades nuevas que te presenta la crisis y esto también es una una crítica y va para el sector de los servicios sociales en una situación de crisis como la que hemos vivido si han sido declarados los servicios sociales como servicio esencial tienen que estar como servicio esencial no pueden estar perdidos y esa es la sensación que yo he tenido de verdad y se ha hecho mucho trabajo y bien ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que fundamentalmente fundamentalmente tenemos que dirigir también que María Luisa lo ha lo ha enfocado es decir las políticas públicas tienen que ir enfocadas hacia las necesidades de la ciudadanía no desde el punto de vista solo individual sino desde el punto de vista colectivo por tanto si tenemos un sistema que es público que no lo desdibujamos que es universal que es gratuito y hay una cartera de servicios perfectamente definida creo que da juego como para poder articular los mecanismos necesarios para que se pueda hacer efectivo la situación de crisis la ley de servicios sociales de Andalucía que es la que más conozco dedica un capítulo específico en materia de coordinación que también la ponente ha definido en materia de coordinación social y sanitaria de forma específica protocolizada que había que desarrollar también en esta situación de crisis eso hubiese mejorado muchísimo y no hubiéramos generado el caos que hemos generado en materia de atención residencial por ejemplo también ha mencionado la medicalización de los de los centros es decir los centros residenciales la la definición que tenemos que tenemos del centro residencial en el ámbito de los servicios sociales son espacios de relación y convivencia y de cuidado es la casa de la persona por tanto si yo en mi casa tengo derecho a la salud y a que me atienda un sistema sanitario público porque en mi residencia que es mi casa donde convivo no tengo este derecho y tengo que pensar en esa medicalidad insisto si bajo mi punto de vista si cumplimos aquello que tenemos podemos tener margen y flexibilidad como para adaptarnos a las nuevas a las nuevas situaciones tiene que ver también con los incrementos de plantilla que hemos tenido dotación presupuestaria y que nos ha llegado muy poca que nos ha llegado muy poca al menos en Andalucía como para poder haber crecido en el ámbito de los servicios sociales y reforzar esas situaciones que estábamos viviendo de estresantes de muchísimo público de atención es decir definitiva que hemos tenido también margen es decir creo que instrumentos se han puesto al servicio como escudo social como en ninguna otra época en situación de crisis al menos yo he vivido en el año ochenta y tanto en noventa con la crisis que tuvimos en el año dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez y fundamentalmente a partir del dos mil once con la agudización de esa de esa crisis y la que hemos tenido en este momento es decir el escudo social que hemos facilitado o que se ha posibilitado ha sido impresionante impresionante sin embargo pues a lo mejor no lo hemos podido o no lo hemos sabido aprovechar y lo que era una oportunidad también lo estamos convirtiendo en un desafío pero en un desafío desde el punto de vista negativo ingreso mínimo vital hablamos de fracaso de ingreso mínimo vital y no hablamos de la virtud de la política y es verdad que hay que mejorar muchísimas cosas está clarísimo está clarísimo pero la virtud de la política está ahí por tanto y no me enrollo más que yo creo que con fundamentalmente con esos tres principios básicos y teniendo perfectamente definida la cartera de servicios las situaciones las bandeamos y las podemos trabajar de forma diferente bueno yo sin conocer ni haber hecho desconozco si hay alguna publicación más allá de las que se hacen periódicamente desde el ministerio estudio sistemático de las leyes de todas las comunidades autónomas yo sí hay tres asuntos que me preocupan y que yo creo que merece la pena que le dediquemos un poco de atención y de esfuerzo lo primero son los sistemas de información sistemas de información que bueno está por ahí Luis Barriga que supongo seguirá trabajando estábamos en el ministerio se empezó a trabajar para mejorar el sistema actual comparativamente con el sistema sanitario o incluso el sistema educativo educativo es más fácil pero es una información muy muy deficiente ¿no? los sistemas de información en la ley de protección de la infancia frente a la violencia se crea un registro único que ahora hay tres entre el ministerio de justicia el de servicios sociales y el que existe en el interior y bueno ahora se hace un tal se depositan los servicios sociales la base del funcionamiento de sistemas de información conocer mejor qué está pasando porque si no lo conoces con precisión y con calidad informativa no puedes diseñar las políticas más eficaces frente a las situaciones que haya esa es la primera la segunda que es un tema que a mí me obsesiona lo reconozco es la relación con el tercer sector social no es entendible que pues por ahí pues florezcan iniciativas de distintas organizaciones pongamos de UNICEF por ejemplo un ejemplo que es una cosa muy bonita que es lo de las ciudades amigables de los niños pues bueno pues yo me imagino que eso se hace en coordinación porque participan los ayuntamientos etc pero todas esas medidas qué es lo que hay que hacer para que una ciudad sea amigable de los niños quien lo conoce perfectamente es la administración pública y quien tiene capacidad para que ese diseño de los espacios públicos ese diseño de los parques infantiles no sé qué pues sean se diseñen a la medida incluso física de los niños que no vean una cosa que se les viene encima como cuando vas a eso de los caídos que te viene encima todo te ves una hormiga allí aplastada en fin ese ejemplo como puedo poner muchísimo los comedores estos los bancos de alimentos esa relación con el tercer sector social tiene que estar regulada de alguna manera y sus acciones específicas en la sociedad tienen que estar alineadas con los objetivos de los servicios sociales pues por ejemplo un sitio donde no haya necesidad de hacer un banco de alimentos yo que sé cualquier ejemplo que se os ocurra todas las acciones tienen que responder a los mismos objetivos y si hay una organización del tercer sector operando en el territorio que sea tiene que alinearse con los objetivos del sistema público y de alguna manera formalizar esa relación y esa iniciativa no cada uno estar actuando a su a su bola por eficacia de la acción social colectiva por tanto en el País Vasco tienen yo como este es un tema que me preocupa que me estaba en el Ministerio pues bueno lo estuve viendo como estaba y en el País Vasco si tienen ya avanzadas cosas en esta dirección y el tercero que lo mencionó Manolo es el tema de la relación con el sistema sanitario los servicios llamados sociosanitarios el riesgo que hay que hay y este rollo de la medicalización de las residencias iba por ahí está el riesgo de que se vaya a ir consolidando un nuevo sector sociosanitario al margen de los sistemas prestacionales y que evidentemente iba a tener una necesidad de aportación de los ciudadanos y de nueva dimensión nuevo nicho de negocio privado os lo digo porque además a mí me lo trasladaron el sector de la sanidad privada que es uno de los objetivos que tiene luego está ahí o sea está ahí quien tiene dinero y quien tiene posibilidades de búsqueda de negocio pues campañas de publicidad o lo que sea para que la gente entienda o crea que eso es lo mejor por lo tanto ese es otro riesgo el tema sociosanitario solución la coordinación está estudiado está visto o sea si una persona necesita el pie del diabético pongamos la persona diabética mayor que está en su casa que hay que ir a atenderla pero a la vez la enfermera que va o el enfermero que va a tratarle ese pie diabético detecta que esa persona necesita ayuda para que le bañen dos veces a la semana o tres o lo que sea pues tendrá que ponerse en contacto con los servicios sociales o no está recibiendo la ayuda de no sé qué que necesitaría o lo que sea lo que sea lo que sea la persona es una y cuando hablamos de los servicios centrados en los pacientes o centrados en la persona se me va la olla sanitaria centrados en la persona que es el concepto de los nuevos servicios públicos hay que llevarlo a la práctica y la persona es una y no puede andar danzando de sistema en sistema de servicio en servicio sino que tienen que ser los servicios los que tengan esos mecanismos de coordinación para actuar conjuntamente sobre esa misma persona en las distintas necesidades que tenga porque de lo contrario estamos siendo en primer lugar ineficaces y en segundo lugar ineficientes según les gustan los economistas del neotal pero nosotros tenemos que poner la mirada en las personas en las personas y proveerles pues las atenciones que su situación singular que su situación particular requiera y hacer el esfuerzo de coordinación que honestamente no es mucho bueno simplemente en la línea con lo que decía María Luisa dos cuestiones de nuestra ley de servicios sociales en relación con el sistema de información ya sabéis que la ley creaba la historia social única que también se quedó con una inversión millonaria millonaria porque se quedó posibilitada con 15 millones de euros firmado un convenio 2 millones y medio perdón 12 millones y medio de euros firmado con el con el ministerio y el otro la relación con el tercer sector que también la contemplaba la ley andaluza que tenía que ver con el tema de la concertación social y con lo que María Luisa apuntaba en el tema del cumplimiento de objetivos y de alinear al tercer sector en el ámbito de la política pública y que no vaya por otra línea y que además cuando hablemos de servicios sociales no hablemos de las grandes de las grandes pues en fin Cáritas Cruz Roja Unicef Children por mencionar algunas sin desprestigio evidentemente sino que cuando vinculamos algún sector lo vinculamos siempre o la gran mayoría de las veces lo que visualizamos son esas grandes organizaciones y no visualizamos la política pública de servicios sociales eso la ley también lo contemplaba evidentemente para su desarrollo bueno pues llegado a este punto simplemente nos dicen que no larguemos que somos unos pesados simplemente Luis agradecerte el trabajo el esfuerzo y desde luego la conferencia tan ilustrativa que nos que nos has dado así que muchísimas gracias perdonad hay una última pregunta del chat si queréis la leo directamente de aquí vale hablando de la residencia de mayores habría que ver la tipología de los residentes que ocupan dicha residencia si son grandes dependientes es factible y práctico ocupar las residencias con habitaciones individuales pues sí pues claro que depende de la situación bueno voy a contestar yo para así cerrar este turno porque además es una una pregunta que también Luis Barriga en el turno de preguntas podría afrontar es cierto que hay un nuevo modelo de residencias que se está trabajando y ya hay incluso alguna comunidad autónoma como Navarra que ha hecho una ley de residencias donde obliga por imperativo legal a que el 75% de las residencias tengan habitaciones individuales creo que ese planteamiento que ha hecho que ha hecho la asociación de directoras y gerentes en ese nuevo documento que os invito a que lo leáis plantea también esas 10 medidas incuestionables con 30 propuestas para hacer unas residencias para vivir ni siquiera para vivir para convivir y garantizando los derechos individuales de las personas mayores que viven allí agradecerle a la ministra es la única ministra amiga que tengo era ministra amiga era antes amiga durante era ministra y ahora también que se haya venido a a Vélez Málaga estos cursos me parece que que es un detalle por su parte felicitarla sobre todo por la lucha que ha tenido por esas dos leyes que nos afectan tanto como la ley de eutanasia por lo menos los que estamos entre 50 y muertos tenemos ya que pensar en esa libertad de decidir y también esa ley de infancia muchas gracias ministra amiga y muchas gracias a Manolo Martínez que ha sido un gran gestor de esta comunidad autónoma y un gran gestor también del incerso ahora tenemos también la ponencia directa de un sabio de los servicios sociales y que ahora también es el mejor sustituto que podía tener Manolo en el incerso porque es la persona que más sabe o una de las personas que más sabe de España en el tema de la dependencia así que Luis Víctor vuestra mesa quiero en primer lugar daros la la bienvenida como concejal de derechos sociales e igualdad y deciros que en el ayuntamiento de Belén Málaga en esta ciudad tenéis vuestra vuestra casa y sobre todo en este en este momento quiero transmitiros también la alegría que siento por estar aquí y la emoción y por varios motivos fundamentales que os explico brevemente en primer lugar porque el recuperar los cursos de verano de la UMA el estar presentes el tener ese contacto humano de cercanía nos hace ver un camino de esperanza en el que podamos vencer a este maldito virus que nos ha azotado y nos sigue azotando de manera tan dura y tan drástica y sobre todo también quiero aprovechar este momento para dar las gracias a la UMA a su fundación general a la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales el compromiso también del ayuntamiento por recuperar los cursos aunque lo tenemos que hacer con las medidas que todos conocéis no pueden estar aquí todas las personas que nos gustaría que estuviesen pero sí quiero saludar a las tantas personas que nos están siguiendo a través de Zoom esta plataforma que ahora para todos es el pan nuestro de cada día y que nos permite llegar a mucha gente a muchos puntos a a compartir esta reflexión de manera masiva así que un saludo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través también de la plataforma Zoom y también es de alegría porque como profesional de los servicios sociales como en este momento encargado de pilotar las políticas públicas de los servicios sociales en mi ciudad los espacios de reflexión de pensar de echar una vista atrás para saber de dónde venimos y también ver el momento en el contexto en el que nos encontramos y sobre todo analizar todo eso para establecer los retos del futuro que son muchos es esencial en nuestra labor no podemos dejar de reflexionar nunca siempre tenemos que estar en plena reflexión para poder saber cómo tenemos que gestionar las políticas públicas y cómo podemos mejorar la vida de la gente y estos espacios contribuyen a eso así que os invito a que lo aprovechéis con una reflexión profunda y con el aporte de ideas que no nos quede nada en la cabeza por preguntar por cuestionar cuestionémoslo todo para poder salir de este curso mejores profesionales sobre todo a la gente que está aquí joven y que está en estos momentos en fase de estudio del trabajo social y sobre todo alegre también porque ese lujo lo voy a compartir hoy con Luis Barriga en esta mesa tan importante y yo creo que la presentación misma la podía hacer él no solo de este curso sino de todos los cursos que hay en la en la universidad de Málaga que hace su fundación en Vélez Málaga porque él es pieza clave en todos estos años de la consolidación de estos cursos en esta ciudad y ha participado en muchísimas ocasiones pero lo importante de esto además es una persona que lleva en el ámbito de los servicios sociales desde 1990 y ha contribuido mucho con sus estudios con su ejecución profesional y personal sino que también es muy importante la labor que realiza ahora en la actualidad como director general del incerso y sobre todo como representante público de mis vecinos siempre las puertas abiertas del incerso con Vélez Málaga eso es muy importante y eso es muy importante y las personas que atienden nuestras demandas que tienen el conocimiento de lo que hacemos en los servicios sociales comunitarios que son la puerta de entrada al sistema público a los servicios sociales el que una persona de esa índole de esa categoría profesional dirija el incerso para los que estamos en la trinchera de los municipios en la puerta cercana a los ciudadanos sobre todo reconfortante y nos da seguridad de que arriba hay gente que sabe nuestros problemas y que nos escucha y que nos atiende y ese es Luis Barriga así que Luis gracias por tu atención siempre y aquí en Vélez Málaga tienes tienes tu casa tienes tu casa y aunque no venga al caso también viene también viene quiero también aprovechar este momento porque nos están viendo muchos profesionales de mi área que no pueden estar hoy aquí y que todos los años han participado activamente en estos cursos nos están viendo nos están escuchando quiero reconocer el trabajo que han hecho durante todo este tiempo de pandemia antes lo hemos hablado la visualización de ese trabajo que no es la que nos gustaría y eso también debemos de apuntarlo como una una mejora servicios esenciales que en Vélez Málaga por ejemplo se han mantenido en la presencialidad siempre siempre y eso ha sido no solo por el compromiso político sino por un compromiso profesional intachable así que a todos ellos a todos esos profesionales de los servicios sociales comunitarios mi total agradecimiento porque sin ellos esto hubiera sido más difícil hemos afrontado un reto histórico que nunca habíamos tenido en los servicios sociales comunitarios un reto histórico y todavía seguimos afrontando porque las secuelas son muchas y ellos han sido pieza esencial yo si quiero pasaros un poco a versar la trayectoria de Luis y creo que su trayectoria le viene le viene fenomenalmente para el puesto que ahora desempeña y la función que ahora realiza Luis es nacido en Torre la Vega el ahora su formación académica su trayectoria académica es trabajador social graduado por la Universidad Internacional de La Rioja diplomado por la Universidad de Valladolid máster oficial en intervención social en las sociedades del conocimiento por la Universidad Internacional de La Rioja máster en consultoría de procesos de desarrollo de las organizaciones por la Universidad de Valladolid y vinculado como he dicho a los servicios sociales desde los años noventa de mil novecientos noventa es funcionario de carrera de la administración local técnico de programas de bienestar social dedicados al diseño y seguimiento de diversos programas de servicios sociales juventud empleo prevención de drogodependencia cooperación internacional para el desarrollo en 2013 se incorporó a la administración autonómica a la junta de Castilla y León dentro de la gerencia de servicios sociales de la consejería de familia e igualdad de oportunidades para la puesta en marcha del servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio que ha sido además reconocido y premiado a nivel internacional por este programa y posteriormente en 2016 2019 desde la dirección técnica de acceso a los servicios sociales codiseña e integra la dirección del proyecto PAD Project cofinanciado por la comisión europea y dirigido a la investigación para el abordaje de la exclusión social o sea no solo se dedica a implantar las políticas públicas sino que también las diseña e investiga para que sean las acertadas y sean las idóneas un valor importante y por supuesto cofundador de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales y protagonista y participe de muchos de sus informes y de muchos de sus diagnósticos uno de ellos el índice DEP por vender también el producto Vélez Málaga está en la línea de excelencia en la inversión social y ellos hacen esa visualización de las políticas presupuestarias y de la implantación de las mismas también en las administraciones locales y hoy abordamos un tema esencial como es el plan de choque en la dependencia y yo para finalizar para que un poco situaros en el contexto en el que estamos en Vélez Málaga os quiero dar solo unos datos de la ley de dependencia de la implantación en nuestra ciudad nosotros ahora mismo estamos atendiendo en el servicio de ayuda a domicilio del sistema de dependencia a 815 personas y en el servicio de atención a domicilio del plan concertado financiado al 100% por el municipio por el gobierno local estamos atendiendo a 218 personas tenemos 576 personas con atención residencial 193 con teleasistencia también tenemos las prestaciones 598 personas con prestaciones de cuidados en el entorno familiar y 57 personas en centros de día haciendo una inversión anual Luis de 8 millones de euros en el servicio de ayuda a domicilio que prestamos desde la empresa pública y todo esto diréis bueno pues bueno es positivo nos falta mucho más nos falta mucho más por eso vemos con esperanza ese plan de choque para revertir los recortes de 10 años de toda una década porque tener una cosa clara cuando hay recortes cuando paramos no nos quedamos en el mismo sitio entramos en un proceso de involución y ese proceso de involución que empiece a revertirse nos da mucha esperanza y por eso Luis estamos ávidos del desarrollo de ese plan de choque de la ley de dependencia solo deciros que las listas de espera en Belémal son enormes que hay 800 personas esperando todavía ser valoradas 800 personas y que la Junta de Andalucía va valorando por el mes de enero del año 2020 todo eso es intolerable y tenemos que solucionarlo y el compromiso de ese plan de choque que comprometa también al resto de administraciones y que vayamos todos de la mano es esencial porque todos todos tenemos mucho margen de mejora desde los comunitarios hasta la administración regional y también la central y nosotros como ayuntamiento os quiero decir que somos responsables y no solo hacemos diagnósticos de lo que está mal de lo que está bien sino que también hemos sido partícipes en ese proceso que se ha abierto en Andalucía que estaba en proceso también de reforma de los decretos que regulan el procedimiento y las prestaciones del sistema de dependencia y en el periodo de consulta pública hemos presentado muchísimas alegaciones para mejorarlo y también hemos tenido reuniones en la consejería con la propia consejera y con la delegación territorial y espero que esas voces que no son solo de Vélez Málaga sino que son los problemas generales que tienen todos los ayuntamientos todos los servicios sociales comunitarios sean escuchadas por eso es mayor mi alegría porque la aprobación de ese plan de choque que hoy Luis nos va a versar y las líneas de actuación que va a tener nos hace tener un hilo importante de esperanza en poder recuperar la inversión y en poder hacer que las personas que tengan derecho a esas prestaciones y servicios no queden en la cuneta así que gracias por participar gracias Luis por estar aquí y tuya es la palabra muy bien muchísimas gracias ha faltado en el currículum decir que tengo pauta completa y ahora va a haber que empezar a introducirlo en los currículum bueno bien me pidieron que trasladase y es verdad que el plan de choque en dependencia es algo de lo que se ha hablado quizás se ha hablado muy poco pero se ha explicado menos posiblemente y decir bueno exactamente en qué consiste esto del plan de choque en dependencia hay que tener en consideración que el gobierno de coalición ya tenía entre sus acuerdos previos a pandemia esto está al margen de pandemia una revisión y una mejora del sistema de autonomía personal de atención a la dependencia como una de las tareas que cualquier gobierno se hubiera planteado pero en este caso en los acuerdos ya digo de gobierno de coalición estaba explícitamente expuesto ahí que había que revitalizar o bueno reiniciar me gusta más la palabra casi reiniciar porque todos somos conscientes de lo que había padecido el propio sistema y en ese orden de cosas se vio que tiene que haber reformas del propio sistema profundas que llevarán un tiempo y que son asuntos a tratar en el medio y largo plazo pero también que había cuestiones que impulsar ya de manera inmediata y ese era el contexto en el que debíamos trabajar en ese plan de choque independencia en el que se ha trabajado independientemente de la existencia de una pandemia en medio de todo esto lo cual tengo que decir que también ha dificultado cosas obviamente porque estamos agotados todos los que hemos participado en todo esto vamos estando cansados pero por otro lado tenemos muchísima ilusión en el desarrollo del mismo bien ¿qué es el plan de choque independencia? el plan de choque independencia es desde el punto de vista casi conceptual organizativo es un ejemplo de gobernanza de lo que también debería haber sido ya estaba explicitado en la propia ley de dependencia en la propia ley de autonomía personal como una una fórmula innovadora de política social en el sentido de que las competencias en materia de servicios sociales están residenciadas en los ámbitos local y autonómico yo no me resisto a que en lo local no estén a pesar de los ataques que también sufrieron los servicios sociales locales en la ley reguladora de bases de régimen local pero la competencia obviamente es autonómica y local pero se trata en el caso de la autonomía personal de la dependencia de una política estratégica también de estado que de hecho está en una ley estatal como articular esta cuestión y el como articularlo pues es a través de un modelo de gobernanza que es el que hemos pretendido revitalizar parte del plan de hecho que son medidas que yo voy a explicitaros pero también hay otra manera de trabajar juntas las comunidades autónomas la administración general del estado y las entidades locales y los agentes del sector empresas sindicatos y lo que estamos articulando es otro diálogo otra manera de trabajar bien en este sentido en realidad desde la secretaría de estado de derechos sociales y desde el propio ministerio de derechos sociales de agenda 2030 trabajamos siempre ya desde tres mesas tres mesas de diálogo una de diálogo civil en el que está la sociedad representada por entidades asociaciones sociedades científicas también sociedades profesionales que van trasladándonos digamos el pulso de sus demandas sus aportaciones etcétera y que a los que se les hace partícipes de los diseños de las políticas se constituyó una mesa de diálogo social en la que participan al máximo nivel patronal y sindicatos COE CEPIME comisiones UGT con las que compartimos también todo el diseño de políticas y el propio plan de hecho que se ha aprobado en mesa de diálogo social y está suscrita por los representantes en este caso lo suscribió Pablo Iglesias que yo creo fue de los últimos actos como vicepresidente segundo y ministro y también tenemos la mesa de diálogo territorial que es el consejo territorial como veis es un circo de tres pistas complejo pero muy enriquecedor en cuanto a lo que se está logrando utilizando el consenso el diálogo como la herramienta fundamental bien en la mesa de diálogo social constituida pues se firmó o se acordó se terminaron de cerrar las negociaciones el 4 de enero perdón el 14 de enero y aunque se suscribió más adelante en marzo lo que es el acuerdo que yo voy a desgranar ahora y en el caso del consejo territorial de servicios sociales y del sistema de autonomía personal se aprobó por el consejo territorial el plan de choque un día después el día 15 de enero ubicados en enero o sea todo esto requiere una negociación y un diálogo de bastantes meses atrás y en qué situaciones estábamos y qué estábamos gestionando también al tiempo pero bien todo todo ha funcionado la premisa era que hubiera compromisos claros entre el Estado y las comunidades autónomas la administración del Estado y las comunidades autónomas en un marco de cooperación interadministrativa y que ha de ser acordada además en consejo de ministros como así ha sido es decir el plan de choque ha pasado por negociación consejo de ministros se aprueba desde el gobierno de España vuelve a las mesas de negociación y se suscribe se firma entre administraciones autonómicas y en este caso sobre todo la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos pero que tuviese también indicadores verificables que no se trate de una política de papel de estas que se guardan en los cajones y nos hemos hecho una foto pero sino que se tradujese claramente en resultados para la población y esos resultados tienen que ser medidos a través de indicadores jugamos con diversas agendas de tiempo hay una del cortísimo plazo de lo inmediato cosas que ya se han realizado incluso otra del medio plazo que son reformas estructurales que requiere el sistema entre el 21 y el 23 es decir legislatura pero hay una agenda 2050 hay también una agenda 2050 porque muchas de las decisiones que ahora se tomen han de servir de guión y de carril para lo que es la política bueno lo que estaba hablando María Luisa Carcedo anteriormente es decir hacia dónde llevamos yo sé que a ella no le gusta la expresión modelo de cuidados pero hacia dónde llevamos lo que queráis llamadlo servicios sociales sistema de servicios sociales modelo de cuidados pero lo que es obvio es que tenemos unos retos y unos desafíos como población en Europa en el mundo en general en Europa en particular no sólo lo ligado al envejecimiento sino otros fenómenos sociales que tenemos que abordar y además tenemos que abordar como sociedad adulta y democrática bien ¿qué contenidos tiene el plan de choque de dependencia? pues tiene diversos contenidos que ya digo ahora detallaré espero que en el menor tiempo posible para que luego podamos tener un cierto debate uno clarísimo es decir había que recuperar financiación aumento de la financiación si no no empezamos a hablar he de reconocer que cuando se pone fondos encima de la mesa se facilita mucho el diálogo esto es así lo que pasa es que no son a fondo perdido es decir este incremento del esfuerzo presupuestario de la administración general del estado conscientes de que había que hacerlo porque había infrafinanciación de sistema se tiene que traducir en resultados para la gente esta es la premisa fundamental y en ese sentido nos hemos puesto de acuerdo con todos los agentes ¿qué más contenidos? tendrá que haber ajustes del marco normativo los hemos dejado para 22-23 21 es un año de hacer cosas pero también de análisis que nos permita saber qué retoques ya no reformas pero sí retoques necesita de inmediato el sistema y ponerlos en funcionamiento incluso modificaciones de los reales decretos que regulan gran parte de los dos grandes reales decretos que regulan el desarrollo de la ley o incluso la ley misma la ley misma requiere retoques en muchísimas cosas por ejemplo estoy pensando en la escala EVE famosa de valoración de 0 a 3 años eso tiene que ser de 0 a 6 en el insercio ya estamos trabajando en la valoración en la herramienta de valoración de 0 a 6 años pero es que la ley tiene que reconocer el derecho de 0 a 6 no tanto de 0 a 3 por ejemplo por poner un ejemplo de los muchísimos retoques porque la ley ya tiene unos cuantos años estamos hablando de una ley aprobada en el 2006 bien mejoras en las condiciones del personal de cuidados luego me entreteneré en esto las personas que cuidan tanto las remuneradas como las no remuneradas requieren que diseñemos de otra forma las políticas y en el caso de las remuneradas el caso español además es muy significativo en cuanto a que de los peores trabajos que se pueden tener en nuestro país es el trabajo de los cuidados es el de las auxiliares de ayuda a domicilio digo peores en cuanto a menos prestigiado socialmente lo hemos visto en pandemia con mayores riesgos laborales que afronta mayores riesgos laborales mayor accidentalidad laboral que esto se sabe poco muy mal pagados con contratos muy muy temporales es decir a ver no podemos tener servicios de calidad con personal tratado de esta forma donde la gente si no tiene otro remedio trabaja en esto el personal es un personal que no se queda en el sector porque el sector no es en absoluto atractivo entonces ahí hay que plantear medidas hay que plantear medidas en la mejora de la cualificación profesional en paralelo mejorar las prestaciones en definitiva la provisión de servicios a la ciudadanía un poco también en la línea de lo que apuntaba María Luisa vamos a tener que flexibilizar mucho más el funcionamiento de los servicios que se entrega a la ciudadanía esto está clarísimo y un elemento que está siempre en el ambiente es el de la reducción de lista de espera reducción de lista de espera fue considerado por los agentes sociales y territoriales como el elemento clave hubo un momento en que en las negociaciones hubo que decidir entre calidad y cantidad no diré que no y se optó por la cantidad es decir tenemos que acabar con la sangría de las listas de espera en las que luego si me voy a entretener algo más sobre qué hay debajo de las listas de espera bien todo esto además en un ambiente de verdad de diálogo fructífero y de mucha transparencia la opacidad bueno en eso los que me conocen saben que soy un talibán de la transparencia de los datos y que sean accesibles y cada vez más estamos trasladando información a la población sobre estas cuestiones por ejemplo el plan de reducción de listas de espera es público se publica y vamos a publicar mensualmente cómo va tenemos un objetivo y mes a mes la población la ciudadanía todo el mundo sabrá si nos estamos acercando o alejando del objetivo no sé si me explico no vamos a tapar esto no vamos a ocultarlo todo lo contrario hemos puesto encima de la mesa todo lo que estaba sucediendo bien medidas que se han adoptado bueno incremento de la financiación estatal no me voy a entretener en esto aquí en este grafiquillo lo que podéis ver es desde 2012 aquí están recortes de 2012 crisis no sé qué la época en la que tuvo que vivir María Luisa en el ministerio con presupuestos congelados que venían de los presupuestos de Montoro de 2018 etcétera y llega el año 21 hemos incorporado en los presupuestos generales del estado para dependencia 600 millones más en la aportación estatal es decir pasamos de 1400 a 600 y dentro de esos 600 una parte es la recuperación del nivel acordado que se había se había cercenado en el año 12 en la ley de presupuestos generales del estado pues se ha recuperado el nivel acordado de financiación sabéis que hay un nivel mínimo que es la aportación capitativa por persona dependiente atendida y hay otra parte que es financiación en convenios entre administración general del estado y comunidades autónomas precisamente para mejoras de sistema que hemos ligado los acuerdos de plan de choque a la financiación de nivel acordado de tal suerte que lo que voy a comentar ahora como medidas por ejemplo las del plan de reducción de lista de espera el año que viene la financiación del nivel acordado la financiación se distribuirá no solo con determinados criterios de población etcétera sino con criterios de cumplimiento de objetivos o sea en el año 21 por poner un ejemplo ha recibido algo más el que tenía más lista de espera para evitar un efecto mateo entre las comunidades autónomas pero hay unos compromisos de reducción de lista de espera si no se cumple el año 22 recibirá menos financiación es decir financiación sí pero basada luego en la búsqueda de resultados y en indicadores bien vale no me voy a entretener en bueno muchas de las medidas van a requerir introducción progresiva se van a priorizar medidas más urgentes o se han priorizado las que se consideraron desde todos los agentes las más urgentes combinar lo inmediato y lo estratégico esto va a ser es una de las claves también más complejas y construir los cambios y lo que se quiere hacer sobre evidencias desde el conocimiento que ya existía y desde una evaluación una investigación que también estamos articulando para que esté en funcionamiento en el año 21 bien y aquí es donde viene la primera medida que se pactó con todos los agentes que fue una revisión de todos aquellos aspectos que en realidad jamás han sido evaluados en esta política pública algunos han sido muy evaluados la propia asociación de directoras y gerentes otros agentes han sacado muchos informes muchos dictámenes pero hay algunas cuestiones que hay que revisar con una mirada más analítica para poder tomar esas decisiones de futuro que estarían en la agenda del medio plazo podríamos empezar por revisar la gobernanza del sistema la gobernanza misma del sistema y cómo ha funcionado o no ha funcionado y en qué sentido es mejorable es muy importante que hay decisiones importantísimas en la mesa del consejo territorial de servicios sociales y de autonomía de atención a la dependencia cómo está articulado ese órgano cómo funciona y cómo podemos hacer que sea un órgano auténticamente de cogobernanza yo aquí hago una confesión personal cuando me incorporé al ministerio mis tendencias eran más iba a decir casi estatalistas o sea como que veía que era importante que tuviese más poder la administración general del estado trabajando en el consejo territorial cada día me estoy volviendo más autonomista creo más en el estado autonómico porque sí estoy viendo que existen maneras de gobernar ese galimatías que son muy positivas para la población que esto en realidad lo traía de serie por mi creencia ciega en la cercanía en la proximidad por ejemplo que nos da el nivel municipal en la gestión de los servicios cuanto más cerca de la población más lógicas hay entonces el respeto a la diferencia entre los territorios se puede lograr desde también la aprobación de estándares que sean comunes para todo para todo el estado y este juego es muy interesante y se puede llevar a cabo bien vamos a evaluar la gobernanza vamos a evaluar algo que también apuntaba María Luisa la conexión yo ya no hablaría ya ni de coordinación me conformaría casi con conexión entre otros sistemas muy en especial el sistema sanitario desde esa óptica que se estaba planteando de que hay que cumplir en el propio catálogo de la cartera de servicios de atención primaria está más que explicitado que sería absolutamente surrealista que una persona porque viva en un medio residencial no tuviese derecho o acceso a la sanidad universal como el resto de la ciudadanía eso es una auténtica barbaridad eso no obsta para que tenga que existir una conexión una interconexión entre sistemas porque si no el pagano siempre va a ser va a ser el ciudadano que precisa de apoyos y además que precisa de apoyos y de cuidados que tienen que ser articulados y desarticulados constantemente porque su ciclo vital y su situación es muy variable analícese eso se van a analizar cuestiones relativas a financiación e impacto se van a evaluar recursos humanos y empleo lo que os decía la mano de obra ligada a todo el sector hay pocos datos o no datos muy finos al respecto de la mano de obra ligada a este sector de la dependencia algo que no se llegó a hacer del todo nunca es muy importante es una investigación cualitativa entre las personas en situación de dependencia y sus familias o sea realmente después de todos estos años de política pública en qué ha mejorado o no su vida en qué la ha facilitado o no y cómo perciben ellos este servicio esta política pública y en qué sentido querrían mejorarla esta evaluación cualitativa no se ha hecho bueno hubo un intento un inicio en el año 2009 o 2008 creo recordar pero en realidad jamás se ha hecho no hemos preguntado a los que a los que disfrutan o sufren muchas cuestiones de esta política y eso no nos lo podemos permitir bien y hay otra hay un análisis por otro lado transversal en la evaluación que es todo el impacto de género en todas estas cuestiones que he ido diciendo hay impacto de género no siempre en positivo evidentemente y es también muy importante hacer un análisis fino de esta cuestión los receptores digamos de esta macroevaluación que se va a financiar con fondos de recuperación transformación y resiliencia hoy no voy a hablar de los fondos pero los fondos obviamente son una oportunidad el componente 22 para utilizar en muchos de estos análisis bien esta fue una de las primeras medidas que ha sido aprobada y ahora en lo que estamos es en la finalización de los pliegos de condiciones para licitar digamos los distintos análisis las distintas evaluaciones pero desde una gobernanza de la evaluación que también va a estar muy participada no solo por un comité científico sino también por las propias mesas la mesa de diálogo civil la mesa de diálogo social y la mesa de diálogo territorial financiación del SAT se ha incrementado la financiación se subieron las cuantías mínimas en los presupuestos de 2021 de una manera muy sustancial se incrementó la cuantía mínima de los grado 3 en un 23% en un 11% en los grado 2 en un 26% en los grado 1 la previsión es que se incremente algo más en los del 22 el grado 2 o sea se incrementen todos pero el grado 2 se ha quedado un poco relegado en lo que es la financiación del nivel mínimo y si se requiere digamos un mayor impulso en la financiación del nivel mínimo en ese grado y la recuperación que os comentaba antes del nivel acordado el planteamiento de financiación aquí se ve esta es la misma gráfica que la anterior pero lo otro que hay es un compromiso político esto es político todavía no está pintado pero estamos ya empezando a negociar los presupuestos generales del estado 2022 lo que se vio con todos los agentes es que las mejoras van a tener un coste pero siempre que la mejora insisto vaya dirigida a resultados si no hay resultados es muy complejo seguir incrementando financiaciones bien en todo caso ya se hizo la inversión del año 21 en los presupuestos generales del estado con la intención de en el año 22 incrementar otros 600 millones de euros y en el año 23 otros 600 millones de euros en esta política de manera directa por parte de la administración general del estado yo aquí no hablaría de los 50% y estas cosas que generalmente se han puesto que por cierto la ley no dice que tenga que poner el 50% cada parte esto es un mito que me es indiferente digo me es indiferente porque lo que interesa es que tengamos un sistema potente capaz de prestar apoyos a las personas ya está y ya veremos lo que cuesta porque el contrato social el pacto social es que cueste lo que cueste es absolutamente necesario y lo que es muy necesario es hacerlo bien y hacerlo de manera eficiente y eficaz y yo no entraría tanto en esta disquisición lo que sí es cierto es que había una infrafinanciación estatal que se está recuperando y que de hecho del tirón prácticamente se llegó a los umbrales bueno ya lo estáis viendo aquí que había previos al año 2012 bien qué objetivo se plantea el plan de choque hay como tres bloques de actuaciones hay una muy prioritarias las prioritarias dicho por los agentes sociales y por los agentes territoriales sobre todo la primera era reducir sustancialmente la lista de espera y los tiempos de respuesta del sistema esto no se hace de la noche a la mañana y hemos partido de un análisis que luego os comentaré de cuáles han sido cuál es la etiología de estas listas de espera y cuál es su magnitud por otro lado hay que asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAT sean adecuadas sean dignas hay que mejorar mucho en la calidad del empleo en este sector y además no solo es calidad de empleo como decía antes también hay un problema casi de encuadramiento de figuras profesionales que hay que definir y además también definirlas en clave en clave de formativa aquí hay muchas confluencias también con educación o incluso también con seguridad social o con trabajo para definir las figuras que tienen que intervenir o que tienen que trabajar desde el punto de vista profesional en el sistema y luego la otra clave era introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la mejor atención o la atención adecuada a las personas dependientes bien se pactaron unos criterios en la distribución territorial de los fondos de la administración general del estado para el nivel acordado a las comunidades autónomas con algunas novedades sobre lo que existía en el viejo bueno no viejo sino en el sistema que cercenó el partido popular en los presupuestos de 2012 se han actualizado indicadores se han usado además algunos indicadores solidarios voy a decir se introducen algunas variables como la cantidad de empleo el empleo generado o se vincula el nivel acordado como he dicho del año 22 el próximo año se vincula al cumplimiento de objetivos por parte de las comunidades autónomas es decir no es solo poner dinero encima de la mesa hay que poner medidas y hay que poner indicadores que midan el impacto de las medidas y hay que aquí si entraremos el año 22 en cierto efecto mateo el que mejor lo haya hecho recibirá más en el año 21 el que peor lo tenía ha recibido más el que más lista espera recibía más el que quite más lista espera en el 22 será el primado ¿me explico? hemos jugado a esto hemos jugado a esto y se ha pactado esto está escrito en piedra en el Consejo Territorial los criterios de distribución de los fondos pues bueno esto está por cierto es público hemos publicado en la web del INSERSO todos los acuerdos que ha tenido el Consejo Territorial a lo largo de su historia no todos se publican en boletín oficial muy pocos de hecho se publicaban en boletín oficial del Estado y ahora hemos publicado en un ejercicio de no sé yo ya ni lo llamaría transparencia me parece una obviada que todos los acuerdos entre la Administración General del Estado y comunidades autónomas en el desarrollo de esta política se publiquen y sean conocidos entonces todos los acuerdos están ahora figuran en la página web por cierto en el último año y medio se ha llegado a más acuerdos con las comunidades autónomas que en los ocho años anteriores o sea la articulación que decía de gobernanza la estamos engrasando y tengo que decir que me parece hasta ilusionante que esté funcionando también en los criterios de reparto pues se tienen en cuenta la población potencialmente dependiente por un lado por otro lado los factores que influyen en el coste de la prestación de servicios pues bueno la superficie dispersión insularidad esto aquí no hay novedades la atención efectiva a la población dependiente principalmente a través de servicios profesionales se sigue primando frente a las prestaciones por cuidados en el entorno entendiendo que debían ser excepcionales y todavía desde luego no son excepcionales y aquí sí es donde se incorporan por ejemplo ya indicadores relacionados con la generación de empleo tímidamente pero territorialmente sabemos el empleo generado en el sector como para primar que exista más empleo generado y entraremos el año que viene seguramente en calidad es decir en menor temporalidad y menor parcialidad de los contratos de las personas ligadas al sector como indicadores que definen un poco claro aquí las comunidades autónomas no son el único agente está la patronal y están los sindicatos pero está claro que las mejoras en conciertos por ejemplo se está forzando que siempre una parte de la mejora de un concierto vaya dirigida a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de ese sector este es un poco el juego en el que estamos al que estamos jugando todas y todos y por otro lado sí que hay indicadores nuevos que son el cumplimiento de plazos de tramitación y reducción de lista de espera hemos creado un índice de agilidad administrativa lo hemos llamado así hemos creado un índice de personas dependientes perdón de personas pendientes de resolución y una lista de espera a eliminar como objetivo que también es el así se ha utilizado como criterio de reparto financiación sí más financiación pero por favor dirigida a acciones concretas objetivos resultados bien se aprobó se acordó que había que hacer de inmediato un plan de reducción de lista de espera y se aprobó en el consejo territorial de 30 de abril este ya lo presidió Yone Belarra la ministra Belarra se trabajó en hacer un análisis de las listas de espera rápido no hacía falta tampoco hacer grandes estudios porque casi digamos que estaban los problemas ya bastante detectados pero sí vamos a incorporar medidas bien hicimos un análisis de situación la realidad a 31 de diciembre del año 20 es que había más de 450.000 personas en espera de algo en el sistema es decir generalmente hemos hablado quizá en esto la asociación de directoras y gerentes ha sido la culpable del limbo de la dependencia de la diferencia entre personas con derecho reconocido y personas con plan individualizado de atención con PIA pero personas atendidas digamos entre derecho y atendidos esa es una lista de espera hay otras tres hay otras tres hemos detectado que hay en el sistema como unas 40.000 solicitudes no grabadas es decir ciudadano presenta solicitud la solicitud no se graba en el sistema por lo tanto el tipo el ciudadano está en espera pero como no está grabado no figura bueno pues tenemos ya los suficientes algoritmos como para conocer en qué territorio se está produciendo una situación de no grabación por históricos se puede hacer y calculamos ahí es una estimación ahí sí que el dato no es digamos exacto pero estimamos unas 40.000 solicitudes no grabadas cuando empezamos con el digamos la línea de bases el 31 de diciembre del año 20 por otro lado nos encontramos con 141.000 personas pendientes de valoración o sea con solicitud entregada grabada en sistema pero pendientes de valoración de las cuales 54.000 estaban con menos de 6 meses de espera pero 87.000 llevaban más de 6 meses esperando la valoración solo la valoración por otro lado nos encontramos con de los valorados con derecho a recibir algo o sea con grado de dependencia a 232.000 personas pendientes del PIA y dentro de esos 15.500 o sea de 232.000 15.500 llevaban menos de 6 meses esperando un PIA pero 216.000 llevaban más de 6 meses esperando PIA y por otro lado hay otra lista espera que es la del PIA no efectivo esto mucha gente no lo entiende pero existe ¿en qué consiste? son programas individualizados de atención o sea resoluciones de entrega de servicio al ciudadano pero que por diversas razones ese servicio finalmente no se está entregando muchas veces es que el propio ciudadano en ese momento no le viene bien o no es el servicio que espera y renuncia a él o o está en una situación yo que sé de ingreso hospitalario de una crisis aguda y hay que esperar etcétera bueno pues ahí se acumulaban se acumulan otras 40.000 personas si sumamos todos en el mundo de la autonomía personal atención a la dependencia en España en realidad gente en espera o personas en espera tendríamos unas 400 más de 450.000 personas somos muy brutos quiero decir este gobierno no se ha dedicado a ocultar realidades o partimos de la realidad dura cruda que es esta para ponerle soluciones o jugamos todos a un juego de trileros en el que no mejoraríamos las cosas entonces esto se ha hecho público notorio y ahí está pero no está para sacar los colores a nadie sino para que todos nos pongamos a trabajar en que esto no siga así porque no es no es soportable para una sociedad democrática que una política pública funcione así ojo no todo es horroroso hay mucha gente atendida pero esta parte desde luego es un pie de barro o un problemón bien etiología ¿cuáles son las causas de la lista de espera? nos encontramos con que es que no hay una hay múltiples causas tenemos un problema muy serio de complejidades procedimentales que es quizá pecado del sistema de servicios sociales que es todo ese procedimentalismo en el que basamos muchas veces la entrega de los servicios etcétera si os dais cuenta en esto habría que aprender de otros sistemas de protección social ni educación tiene estos follones ni sanidad tiene estos follones empleo bueno claro pero pero ¿cómo es posible que para cada cosa que movamos tenga que haber un procedimiento administrativo una resolución administrativa etcétera etcétera hay que hacer desingeniería de procesos desmontar mucha de esa que en apariencia es garantista para el ciudadano porque hay un procedimiento y tal pero en la realidad lo que está provocando es una de las causas fundamentales de esta de estas listas de espera etcétera y sobre todo se pierde toda la agilidad para la articulación de los cuidados en sector cuidados en sector autonomía personal en sector dependencia no podemos depender de procedimientos administrativos haceos la metáfora de si el sistema sanitario cada prueba diagnóstica cada conllevase una resolución administrativa sería efectivamente antes te vas al curandero sería insoportable pues en esto en esto es algo muy similar las personas tienen unas necesidades inmediatas y muy cambiantes este es otro de los grandes problemas quizá en el diseño uno de los problemas de diseño de la propia ley de autonomía personal fue esa visión de seguridad social voy a decir porque el inserso es entidad gestora de seguridad social esa visión de seguridad social estática que es la que hay en pensiones es decir cuando la persona tiene derecho a algo pues ya está eso no cambia ya está su pensión luego se revaloriza y tal pero sus condiciones para llegar a la pensión no cambian entonces se diseñó con esa mentalidad mientras que aquí estamos hablando de una realidad cambiante en las personas en ciclos vitales entonces no encaja son lógicas que no encajan bien tenemos problemas de complejidad procedimental de fragmentación de proceso de falta de interoperabilidad fragmentación de procesos en el sentido de que encadenamos procedimientos administrativos en muchas comunidades autónomas es solicitud valoración una resolución ahora que hace ahora otro equipo hace el PIA cuando toque y cuando se hace el PIA que hay otra resolución vale y cuando se hace la resolución luego a lo mejor una entidad local porque a lo mejor hay un PIA pero una entidad local tiene que dar otra resolución para proveer del servicio tres resoluciones administrativas cuando queremos llegar la persona ya no necesita una ayuda a domicilio o ha emperado y pide una valoración de grado una revaloración bueno en fin esto luego nos preguntamos por qué listas de espera es inmanejable falta de recursos humanos es cierto las administraciones públicas en su conjunto han sufrido muchísimo muchísimo la caída de recursos humanos que o sea hay otro mito como si España fuera el país con más funcionarios del mundo todo lo contrario tenemos un déficit de personal importantísimo y claro todo esto quien lo hace recursos humanos profesionales dentro de los sistemas esto no es propio de los servicios sociales esto afectaba a todas las administraciones públicas pero es evidente que hay falta de recursos humanos en procedimientos de valoración en procedimientos de seguimiento en todo lo que se quiera ha habido por otro lado realmente una incapacidad de absorción de los grado 1 los recortes vinieron aparejados con la absorción de los grado 1 que se incorporaron después de muchos retrasos en julio de 2015 y esto acumuló una lista de espera directa no sé si yo nunca me acuerdo de las cifras no sé si eran 300.000 José Manuel se lo sabe 300.000 personas que de repente llegan al sistema con derecho esto es un aluvión que ahí está desde entonces también hemos acumulado una lista de espera que es imposible sacar adelante porque no se estableció el plan de choque para absorber todo lo contrario estábamos en época recorte 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 bueno la no disponibilidad de recursos adecuados es otro elemento que favorece que existan listas de espera los piano los piano efectivos que llamamos tienen muchas veces que ver con la falta de flexibilidad de los servicios que la persona requiere con lo cual hay negativas a ese servicio pues este es un asunto de calado que va más allá y es que hay que revisar por completo pero es un debate precioso toda la cartera de servicios sociales todo el catálogo de servicios sociales y la interconexión entre los servicios del catálogo esto es fundamental la combinación las combinaciones que se han de poder manejar de servicios para las personas pero claro el no disponer de recursos adecuados hace que se dificulte también todo el proceso o personas que están en lista de espera de una residencia que no hay una plaza o de no sé qué servicio que no hay una plaza y ahí quedan acumulados luego la inadecuación de los recursos bueno está relacionado con lo que decía antes el propio rechazo de PIA y luego hemos encontrado una lista de espera fantasma que la llamamos así que son datos que están cargados en el sistema pero que en realidad no son reales porque tenemos muy malos sistemas de información de comunicación además entre comunidades autónomas y el insercio en este caso el SISAP el sistema el sistema de información de tal suerte que hay en muchos territorios personas atendidas están siendo efectivamente atendidas que no entran en el sistema informático esos engrosan también listas de espera pero son fantasmas en realidad la persona sí está atendida simplemente es que no se ha podido grabar o no se ha grabado porque el sistema no dejaba etcétera etcétera entonces claro ahí estamos haciendo un trabajo hay todo un equipo para 12 personas en el insercio trabajando en limpiar caso a caso con las comunidades autónomas esa lista de espera fantasma porque hay muchísimo muchísimo también en lo que mejorar bien y luego el otro gran factor siempre de fondo en la lista de espera muy fatal de tiempo es que la insuficiencia financiera ha provocado gestiones de flujo bueno esto dicho así no sé si se entiende pero en definitiva las comunidades autónomas plantearían yo atiendo aquello aquello que puedo atender con mi presupuesto y lo otro aunque tengan derecho ya está quiero decir esto en definitiva ciscarse en el derecho subjetivo de las personas pero la realidad cruda de un gestor es que tiene la gasolina que tiene y los recortes etcétera etcétera generaron esa gestión de flujos en la cual las comunidades autónomas en algunos casos graduaban lo que entraba y lo que no entraba al sistema y eso también es un provocador un generador de listas de espera bien analizados todas estas cuestiones medidas para abordar pues hemos identificado medidas de simplificación procedimental medidas de integración de procedimientos medidas dirigidas al sistema de desarrollo de soportes informáticos también interoperabilidad reforzamiento de recursos humanos medidas dirigidas al reforzamiento de recursos humanos en los procesos de valoración pero también en los procesos de gestión la gente que gestiona expedientes ahí falta gente incremento de inversión en recursos técnicos y materiales que también es necesaria a veces y ampliación de la disponibilidad real de servicios y prestaciones en definitiva y la calidad de datos mejorar calidad de datos para hacer desaparecer esa en este cuadro bueno ahí se ve fatal aquí tenéis las comunidades autónomas presentaron lo que se ha hecho es que cada comunidad autónoma ha presentado las medidas que ha considerado oportunas para reducir lista de espera en esa en ese cohorte de medidas que os he planteado y se han puesto encima de la mesa 60 y tantas casi 70 medidas distribuidas entre las distintas comunidades autónomas cada una de ellas ha decidido qué medidas concretas va a abordar y esas medidas se incorporan en el convenio de nivel acordado que estamos suscribiendo en estos días como objetivo con resultados a 31 de diciembre de 2021 esperados resultados esperados y en función de cómo vayan las cosas iremos adecuando la financiación del nivel acordado por aquí van los tiros no sólo los convenios contienen las medidas en anexo de reducción de lista de espera también contiene medidas respecto a lo que os decía del otro gran objetivo del personal de cuidados y también contienen objetivos respecto a la mejora en los servicios y prestaciones entregados entregados a la población bien transparencia hay un seguimiento ahora mensual del plan de reducción de lista de espera ah bueno dentro de esto el objetivo de gobierno de administración general del estado es que al menos en el limbo es decir en los con derecho pendientes de pendientes de pía pendientes de prestación perdón efectiva rebajemos en este interin 2000 del año 2021 60.000 personas claro habiendo 230.000 en ese en ese bloque dirán qué poco ambicioso es una barbaridad ¿por qué? porque precisamente ahora lo que está sucediendo es que se está mejorando muchísimo en el conjunto la valoración la velocidad de valoración si mejoras la velocidad de valoración te pasan a espera de manera que reducir 60.000 ahí supone de los 400.000 a lo mejor quitar 100.000 que en un primer año y en situaciones como las que hemos vivido pues puede que no que no sea un objetivo tan corto ni muchísimo menos es evidente que habrá que seguir abordando y trabajando en ello decía que hay objetivo gubernamental y en los en estos días vamos a publicar en la propia web del inserto un seguimiento mensual del plan de reducción es decir en cuanto este mismo cuadro que os ponía de los 400.000 la evolución mes a mes la evolución mes a mes de todo esto si esto es un trasatlántico que cambie que varía el rumbo que llevaba la deriva que llevaba bueno los barcos se llama así la deriva supone que hay unos tiempos y somos muy conscientes de que de la noche a la mañana esto no lo resuelves de un plumazo y también que dentro del ejercicio es muy posible que los grandes las mejores cifras se lleguen en el tercer trimestre en el tercer trimestre del año pero en todo caso pues en septiembre veremos si hay que encender todas las alarmas porque nos estamos alejando del objetivo y el plan es autonómico y central lo asumimos como compromiso todo el conjunto de las administraciones y si nos hemos equivocado tendremos todos que reorientar las medidas a poner en funcionamiento asumimos todas y todos esa responsabilidad decía que habrá transparencia con respecto al seguimiento del plan de reducción de lista de espera otra cuestión la revisión de la que esta es en la que estamos justo en este momento es crítica la revisión del acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios del SAT que es del año 2008 aquí el planteamiento lo diré muy resumido es que tenemos que partir hay un punto de partida que es la dignidad de los apoyos en los apoyos a las personas y los derechos el ejercicio de derechos ahí creo que vamos a llegar a un acuerdo porque creo que que todas las partes estamos digamos y quizá en esto la pandemia o la tragedia que ha sucedido ha reforzado también muchos de estos planteamientos y hay algunas ideas fuerzas la personalización de los apoyos la necesidad de la atención centrada en la persona como un modelo de trabajo que obviamente luego te regula o sí te fuerza a cómo han de ser los servicios con la suficiente flexibilidad para que pueda haber personalización real de los apoyos hay un palabra del que se está hablando mucho hay mucha inversión de fondos europeos en desinstitucionalización ¿qué significa esto? significa invertir en los servicios de proximidad esto es evidente pero no es tampoco cerrar la residencia o no no van por ahí los tiros otra cosa es que eso lo planteaba muy bien María Luisa el modelo de trabajo en los ámbitos residenciales especialmente es institucional en el sentido de poner por delante el servicio de la persona personas que se tienen que adaptar a los servicios que están recibiendo y no al revés de forma que en el ámbito residencial se ve clarísimo una persona pierde intimidad se tiene que someter a horarios se tiene que someter a es decir es un hospicio avanzado casi digo de los antiguos ¿no? es decir bueno pero ¿qué es esto? es que tiene un funcionamiento cuasi carcelario muchas veces ojo bien intencionado no estoy hablando mal de las residencias o del sector si digo que la manera de estar organizados es en función de la entidad misma y del servicio mismo no de las necesidades reales de las personas no hay en ese sentido esa ¿qué es desinstitucionalizar en definitiva? atender a los proyectos vitales o sea cada persona tiene que tener un proyecto de vida y esto supone desorganizar como están organizados supone gestores de casos supone pequeñas unidades de convivencia romper la arquitectura la arquitectura de centros modo hospitalario no tiene ningún sentido es despersonalizadora entonces habrá que trabajar en pequeñas unidades con personas y la figura de cuidador gerocultor gerocultora esas figuras son personas que conocen las vidas de aquellos a los que están atendiendo sus intereses sus manías y digamos que en la convivencia diaria se trabaja en que eso sea lo primordial con otra lógica no con la lógica de industrial en la que se estaban convirtiendo se han podido convertir muchos centros de atención residencial digo industrial porque muy pocas cuidadoras tenían que a no sé qué hora tener a todos en el comedor para que desayunara y después pues ahora ¿dónde los aparcamos? ¿veis las imágenes de carros esperando en pasillos? era un trasiego de personas eso es bueno es tan simple como preguntarle a cualquier ciudadano o ciudadana en este momento si querría eso para sí pues no las personas tienen vidas tienen proyectos tienen y se tiene proyecto de vida hasta final de vida sin lugar a dudas hasta el final de vida es un proyecto de vida entonces aquí no me vale que es que los hay muy deteriorados no no mira todas las personas tienen ese derecho a ese trato con dignidad entonces el acuerdo de acreditación y calidad de centros tiene que las medidas que ponga en funcionamiento que se pacten ratios instalaciones no sé qué pero no sólo personal qué formación ha de tener pero no sólo cómo vamos a conectar esto con la atención sanitaria cómo vamos a asegurar que los servicios el servicio nacional de salud el sistema nacional de salud perdón atienda a estas personas cuál es la interconexión que ha de haber entre la atención primaria especialmente en salud cómo la primaria ha de especializarse a lo mejor o ha de tener especialistas en geriatría igual que los tiene en pediatría hay aquí una ministra que voy a contar que sabe ya mejor que yo que eso está escrito si es que en realidad es también cumplimiento de la ley eso también forma parte de los acuerdos de acreditación y calidad de centros ahí hay que articular ese gran pacto en las cosas concretas pero vamos a partir de los principios de un primer acuerdo sobre los principios irrenunciables documentos como el de la asociación sobre residencias o de otras muchas entidades que nos están haciendo llegar están alimentando estos estos irrenunciables también ligados a derechos y dignidad de las personas atendidas bien hay más medidas en el plan de choque bueno acciones de cualificación profesional ahí también se tira de este logo que veis aquí os vais a aburrir de verlo es el logotipo de los fondos de recuperación transformación de resiliencia son muchos millones de euros en muchas en muchas claves y todo va a ir con ese logo y el de la unión europea que no le he puesto entonces quiero decir ahí si vamos a tirar de fondos evidentemente porque es inversión la formación en personal la formación del personal la cualificación es inversión más medidas a finales de 2022 todas las personas dependientes tendrán la teleasistencia reconocida como derecho subjetivo pum ya directamente se acabó o sea no dentro de un pie no sé si me explico va de serie va de suyo ¿por qué? por dos razones una porque la interconexión de los hogares con los sistemas es fundamental sistema sanitario sistema de servicios sociales con cualquier otro sistema de protección y la teleasistencia es una oportunidad de conexión con los hogares y también de tener una actuación proactiva que identifique riesgos y actúa antes de que sucedan las cosas entonces la teleasistencia es estratégicamente importantísima parece siempre una prestación menor un servicio menor todo lo contrario es estratégico es verdad que puede tener más o menos costes pero es muy estratégico y había una segunda razón que era sacarlo de la pelea de si un grado uno con una teleasistencia ya tiene suficiente bueno no entremos en esta bronca y como va a ser derecho de la persona y forma parte del pie sí o sí va de serie pues se acabó la discusión y ya está el resto evidentemente no solo con la teleasistencia tendrá que haber otro plan de cuidados incorporado aunque la persona solo tenga un grado uno que un grado uno es mucho es mucha mucha necesidad de apoyos bien ¿qué más cosas contiene el plan? evaluación de otras posibles mejoras de las prestaciones del SAT aquí hay que hacer una reformulación del decreto 1050 y del 1051 1051 aquí se planteó intensidades en la ayuda a domicilio incrementos de intensidades etcétera todo esto es necesario pero es verdad que es muy complejo y tenemos que ver cómo articularlo y si requiere reformas normativas al menos de reales decretos el tema de la estrategia de coordinación sociosanitaria lo que vamos a intentar es bueno una de las vías posibles es cuando tengamos bien articulados los principios y nuestras bases de acreditación y calidad de centros y servicios tenemos que sentarnos con las sanidades y una conjunta entre territorial e interterritorial de salud o sea territorial es absolutamente necesaria esto riza el rizo de la cogobernanza estamos hablando de 34 consejerías y o sea pero es absolutamente imprescindible en pandemia lo hemos vivido y sufrido a veces bien a veces hemos logrado coordinaciones que han salvado vidas pero a veces ha habido desconexiones esto es una obviedad y no puede haber esas desconexiones entre sistemas tenemos que articularlo bien hay ideas ahí guapas pues por ejemplo es terrible que el personal sanitario en los centros residenciales de servicios sociales esté desconectado de su sistema natural que es el sistema nacional de salud ¿por qué esa desconexión? ¿por qué no pueden ser personales estatutarios? bueno ya hablaremos aquí estamos jugando ideas locas ¿por qué no? ¿por qué no? el caso es que ahora mismo hay una crisis porque ningún sanitario quiere ir a trabajar al sistema de servicios sociales esto es evidente y también es verdad que no tiene sentido que en un centro de atención residencial se pretendan prestar servicios que están en la cartera del sistema de salud no vamos a suplirlo nunca lo vamos a hacer mejor de ninguna de las maneras pero algo tendremos que articular porque pasaba algo muy serio esto yo recuerdo algunos días sentado en sentado con en el ministerio de sanidad con comunidades autónomas en interterritorial también de sanidad y recuerdo como había muchas personas en centros de atención residencial cuya tarjeta sanitaria estaba todavía domiciliada a su domicilio de origen no en el centro de atención residencial es decir el sistema sanitario no sabía que existía esa persona esto como es posible o sea quien está haciendo las recetas es decir yo me pregunto bueno anda que no tenemos aquí un trabajo que hacer y mucho campo de mejora entonces sin grandes alaracas yo creo que se pueden dar y se deben dar es una exigencia ya ciudadana se deben dar pasos en ese sentido bien más cosas vamos a evaluar vamos a hacer una revisión del tema del copago este también muy serio hay unas inequidades entre territorios muy importantes y hay una desregulación a nivel estatal que hay obligación de acordar digamos será un debate abrir si ha de existir o no ha de existir participación del usuario etcétera pero abrase y sobre todo generese un sistema más equitativo entre territorios no que en unos sitios haya mucho copago en otros no haya ninguno bien luego un asunto importante ya estamos en mesas con el Ministerio de Justicia para en realidad hacer algo que ya había que haber hecho es que la ley de la jurisdicción social si planteó que los asuntos de dependencia fuesen dirimidos en la jurisdicción social no en la jurisdicción contencioso administrativa pero fue arrancada de corcel y parada de asno porque había una disposición transitoria o sí sí transitoria en la ley de la jurisdicción social que decía vale y esto que hemos dicho en el articulado pero el gobierno presentará una tal en el plazo de cinco años en el Congreso de los Diputados o de tres años total que no se hizo nada no se hizo nada entonces teóricamente debería estar atribuida a los temas de dependencia de la jurisdicción social pero sigue estando en el ámbito de los contencios administrativos bien pues estamos impulsando la reforma normativa oportuna para que pase a la jurisdicción social ¿qué tiene esto de importancia? muchísima para la ciudadanía muchísima porque es que es una jurisdicción en la cual de entrada no vas a tener que acudir como procurador y abogado o sea las personas en situación de dependencia y sus familias no están en condiciones de asumir contenciosos administrativos que luego son recurridos van a TSJ entonces ¿qué ocurre? no hay litigiosidad pero la gente al final no hay garantía para reclamar también sus derechos hombre es más garantista la jurisdicción de lo social pues en ese sentido pudiera ser más ágil es un paso comprometido porque también la podemos colapsar pero en todo caso hay una ley de jurisdicción social que se atribuye esta competencia y parece lógico que pudiese pasar a esa jurisdicción pues ya está impulsémoslo bien y no voy a no voy a plantear muchas más bueno me he pasado de tiempo perdonadme y me he dejado muchas cosas en el tintero pero en definitiva de lo que se trata es que es es un desafío de primer orden tanto político político organizativo financiero como podéis ver en las medidas que se vayan adoptando algunas son de choque son de yo a veces hablando con el secretario de estado y con el ministro en su momento y con la ministra ahora era el paciente está en parada y vamos a ponerle unas palas a ver si le reanimamos pero de aquí va a tener que pasar a planta hay todavía mucho diagnóstico que hacer muchas cosas que hacer con el sistema de autonomía personal pero es absolutamente por otro lado ilusionante y requerido porque por el futuro que tenemos por delante entonces tenemos que poner la mirada en 2040 en 2050 sobre las cuestiones que afectan a los apoyos que las personas requieren para realizar la vida cotidiana con la máxima o con autonomía con autonomía y es imprescindible las dinámicas de consenso yo aquí si diría que la la experimentación está siendo o por lo menos a mí me está resultando ya desde el punto de vista personal si queréis hago esta confesión me está resultando tremendamente enriquecedor el ver como mayoritariamente por no decir hay hay mucho grado de consenso en el fondo se trata de ser comprensivos digamos entre todas las partes porque la obligación de los poderes públicos en cuanto a este tipo de políticas es insoslayable el ir a reformas que que bueno que permitan mejorar en definitiva la vida de la gente y y nada que muchas gracias espero haber bueno puesto algunas cosas encima de la mesa para que trasladar que es eso del plan de choque en dependencia no es solo un incremento de financiación no es solo un documento ni mucho menos no es solo una foto o no es solo una declaración es algo que todavía no es de cambios en profundidad porque hay que analizarlos con más calma hay que evaluar mucho mejor las políticas pero pero si supone ya un remover reanimar a ese a ese paciente que era la autonomía personal la atención a la dependencia pensando mucho en aquellos que lo que disfruta voy a decir de esta política y también en todas las trabajadoras y trabajadores que están implicados en este sector que estamos hablando de millones de personas en el país esto es estratégico es clave y creo que se está entendiendo así así es que muchas gracias y hasta aquí disculpa hay una pregunta que mandan desde el chat procedo a leerla vale para Luis desde perdón que voy a referente a usted una pregunta del chat en Andalucía preocupa bastante la calidad de los servicios que se aprueban o resuelven o resuelven en el PIA por ejemplo ayuda a domicilio de 10 horas sistemática para GIs o una teleasistencia avanzada que consiste en un detector de humo ¿cómo medir esa calidad y ligarla a la financiación de la administración general del estado? no sé si he entendido no sé si he entendido la pregunta del todo ¿puedes? la repito sí, sí por favor en Andalucía preocupa bastante la calidad de los servicios que se aprueban o resuelven en el PIA por ejemplo ayuda a domicilio de 10 horas sistemática para GIs o una teleasistencia avanzada que consiste en un detector de humo y la pregunta es ¿cómo medir esa calidad y ligar la financiación de la administración general del estado? vale, ahora ya lo he entendido gracias la preocupación era acerca de la no calidad supuesta de un ayuda a domicilio de 10 horas o de un no, vamos a ver el tema de la calidad y esta es una cuestión muy interesante que formará parte de los criterios de acreditación y calidad podemos medir la calidad en los inputs que es un poco lo que se ha hecho anteriormente y debemos seguir haciéndolo es decir los requisitos mínimos o los requisitos previos para que un servicio podamos considerar que es plausible para las personas ahí es donde están las ratios por ejemplo las ratios mínimas todo este tipo de cosas claro esto esto es medir la calidad en los inputs en realidad en los previos hay que empezar a medir la calidad en los resultados en las personas eso no se ha hecho estamos barajando modelos en los que por ejemplo el caso escocés en Escocia hay una batería de indicadores o un sistema mejor dicho de medición de la calidad conjunto porque son los mismos indicadores aplicados al sistema sanitario y al sistema de servicios sociales usan exactamente la misma vara de medir la calidad de los servicios y ahí están midiendo la calidad pero medida en términos de calidad de vida de las personas y de autonomía de las personas y de dignidad de las personas es decir una cosa es los previos de un servicio a domicilio lo que tiene que contener y otra cosa muy distinta es lo que significa para la persona y lo que ha de significar para la persona el tema es que todo el sistema de acreditación y calidad tiene que medir input pues mi opinión estamos en debate debe medir los inputs y establecer ahí estándares mínimos debe medir proceso es decir qué hay dentro de esa ayuda a domicilio cuál es el contenido de las 10 horas mediante por qué metodología porque claro aquí tenemos otro gran problema por cierto es que tenemos personal de ayuda a domicilio haciendo tareas domésticas muchas veces y tenemos personal de tareas domésticas empleadas de hogar haciendo tareas de apoyos cientos de miles en España es decir cuáles son los contenidos de los servicios entonces es inputs contenidos o sea proceso de atención y resultados significativos en las personas la calidad hay que medirla en todo ese en todo ese proceso vale y ahora me dices y esto cómo se liga a la financiación hombre a la financiación no sé si decía estatal perdón al esfuerzo de la ciudadanía vamos a ver los dineros autonómicos y los de la administración general del estado salen de todos nosotros salen de ese pacto social que son los impuestos entonces partamos de esa base es decir quién pone más o el menos no se trata de ligarlo solo a un tipo de financiación se trata de centrarnos en lo que es importante para la gente y es verdad que luego hay que gestionar unos números pero bueno hablaba María Luisa creo que estamos en un modo más keynesiano en este momento es una política expansiva de lo público es curioso algunas aquí ya me permitiré el comentario político pero vamos es que que Biden que el presidente de los Estados Unidos diga pay them more porque le preguntaban que qué hacían con la crisis de personal en no sé qué y tal páguenles más y aquí estamos hablando también de esto y por otro lado está los impuestos no perdamos de vista esto es decir queremos queremos servicios que dignifiquen pues debemos pagarlos pero es que además se pueden en economía de escala precisamente optimizar porque ese es el acuerdo social de lo contrario tenemos sociedad dual sociedad de los que se pueden pagar no sé qué servicio y sociedad de los que no se la pueden pagar y en el fondo este sigue siendo a veces el debate y digo que es sorprendente en España porque está el Banco Central Europeo que decir bueno la troika en definitiva diciendo política expansiva ahora toca política expansiva y todavía que hay algunos políticos que hablan de reducir impuestos yo pues no sé qué quieren que les diga entonces claro que tiene hilazón con la financiación pero no es determinante en la calidad lo que es determinante es que hemos obviado ese último aspecto el de la calidad de vida de las personas el de qué es lo significativo para ellas y si está resultando significativo para sus vidas los apoyos que están recibiendo porque de no ser así no sería eficiente ni 10 ni 200 horas perdón por la efusividad sí lo que sí quería apuntar a raíz de la pregunta que nos han hecho es la realidad que es cierta que estamos viviendo en los ayuntamientos en este caso el de Vélez Málaga la administración autonómica está situándose en los niveles mínimos cuando hay una resolución por ejemplo de un grado 1 la intensidad de la atención de ayuda a domicilio nos vamos al mínimo que establece la ley cuando hay una propuesta de PIA de una trabajadora social que está diciendo que tiene que tener otra intensidad eso está ocurriendo y te doy una línea y establezco este pequeño debate contigo o idea donde puedes encontrar causas de esos PIA no efectivos porque hay gente rechazando esas propuestas porque nosotros los ayuntamientos a través del plan concertado le estamos dando una mayor intensidad a toda esa gente y están diciendo no, yo me quedo con el plan concertado del ayuntamiento y rechazo la valoración que me hace en este caso la Junta de Andalucía la propuesta de resolución con el PIA valorado en la Junta eso es lo que nos está ocurriendo y por eso yo he comentado antes que tenemos 215 personas en el plan concertado muchas de ellas de haber rechazado una prestación y otras muchas de estar en una lista de espera en una situación grave que necesita una atención rápida y efectiva entonces en esa línea de PIA no efectivos también tenéis que valorar eso que hay gente que se está quedando con los servicios de ayuda a domicilio que ofrece el plan concertado de los ayuntamientos que ofrecen mucha más intensidad que lo que está ofreciendo la Junta que se va a los mínimos establecidos eso es una realidad que estamos enfrentando desde los servicios sociales comunitarios Sí, sí y es vamos a ver que es una realidad aquí y en muchos otros sitios pero eso de lo que hablas de carteras no vertebradas por ejemplo o sea que un mismo servicio pueda venir por dos vías que es decir debe ser considerado un todo es decir la ayuda a domicilio pues será una modalidad de servicio a la que se tiene acceso cuando se requieren determinados apoyos y ya está la fórmula de financiación no sé qué y la gestión es otra es otra cuestión que hay que articular eso sí no puede estar invertebrado o desarticulado y por otro lado eso de que nos dan el mínimo nos dan el no sé qué porque estamos centrados en el input también en los recursos existentes no estamos centrados en si la persona requería 20 5 o 10 para tener apoyos para el desarrollo de su vida cotidiana entonces si ese es el foco si ponemos ahí la importancia entonces evidentemente pierde importancia el si juego porque luego resulta que es más económico quiero decir la costeficiencia de la racanería suele ser muy malo suele ser muy malo porque no se aprovechan bien los recursos públicos eso es curioso pero ahí hay un efecto muchas veces de siempre el mínimo bueno pues esto te genera luego otros gastos por cierto a veces en otro sistema y es un círculo vicioso pongamos el foco también en los resultados en las personas que es en realidad la parte importante y eso puede mejorar ahora esto ya sé que llevará su tiempo bueno nos dice ya nos dice ya que tenemos que terminar no hemos pasado de tiempo muy interesante Luis tu exposición que nos da a todos mucha mucha esperanza y mucha alegría el saber que el gobierno central ha dado un cambio en estas políticas que van a revertir estoy seguro los recortes de toda una década que nos han metido en un proceso de involución importante en la ley de dependencia así que muchas gracias Luis muchas gracias a todos por escucharnos y en Belén Málaga como sabes sigues teniendo siempre tu casa gracias muchas gracias buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas en primer lugar un saludo cordial a mis compañeros de mesa a don Luis Barriga director general del incerso del ministerio de derechos sociales y a doña Antonia Infante Molina coordinadora académica de investigación de la UMA y bueno pues como no puede ser de otra manera también quiero saludar a mi buen amigo Manolo que lo tenemos por aquí presente y a alguien pues que como no puede ser de otra manera también tenemos que agradecer la presencia aquí en este en estos cursos como es la ministra Carcedo muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y como no también a todos los alumnos y alumnas que habéis tenido la oportunidad presencialmente de estar aquí con nosotros y aquellos que nos están viendo a través de medios telemáticos por ya saben todos ustedes razones que no superan por el tema del COVID un momento otra vez complicado con esta quinta ola y que esperemos que pronto puedan estar controladas por eso hoy es un día por lo menos para mí importante y quiero también agradecer al director del curso a José Manuel y al concejal de derechos sociales que están aquí porque Vélez Málaga siempre ha tenido a bien presumir de que nuestros los derechos sociales son una bandera y por eso hemos tenido diferentes reconocimientos y hacemos desde el grupo de gobierno municipal todo el esfuerzo para poder poner a disposición de todas aquellas personas más vulnerables que puedan tener sus necesidades básicas cubiertas por eso gracias en primer lugar insisto a los ponentes a los asistentes a los alumnos y en segundo lugar pues a José Manuel por su trabajo en esa como presidente de la asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales para mí como comprenderán un placer y un honor hoy el poder compartir aquí estos cursos de verano que promueve la Universidad de Málaga y que nos ofrece la posibilidad de acercar la oferta universitaria a nuestra ciudad y a toda la comarca de la Axarquía y hoy con los medios telemáticos a muchísimas más personas agradecer por ello como decía en primer lugar a las personas que me acompañan uno de los pilares básicos de la gestión de nuestra ciudad y de nuestro ayuntamiento coincide precisamente con uno de los pilares básicos del bienestar social y que nos trae hoy a este curso los servicios sociales que como cada año ocupan parte importante y destacada de la programación de estos cursos de verano y que reúne a grandes expertos y expertas de todo el país para reclamar una reconfiguración en el sistema que protege a la población más vulnerable ante la actual situación de crisis social y económica que afrontamos Belén Málaga es una de las ciudades que más se invierte en asuntos sociales a nivel nacional y por ello ha sido reconocida en más de una ocasión con el premio a la excelencia en inversión social en nuestros presupuestos destinamos cerca de 12 millones de euros a diferentes acciones dirigidas a cubrir las necesidades de los ciudadanos nuestros servicios sociales comunitarios atienden a más de 3.500 usuarios diferentes durante el año y en el último año hemos reforzado la inversión y los servicios para dar una rápida y efectiva respuesta a tantas familias que están padeciendo los efectos COVID en los últimos años hemos ampliado las ayudas a domicilio la atención temprana atendiendo a más de 300 niños con 18.000 sesiones anuales y evitando listas de espera disponemos de una comisión local de violencia de género hemos elaborado un plan de igualdad para evitar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral hemos sido reconocidos como ciudad amiga de la infancia por parte de UNICEF y hemos recibido otras distinciones como el premio Málaga más social en definitiva somos un grupo de gobierno comprometido con una ciudad concienciado con los asuntos sociales y por lo tanto para mí un honor poder participar en este curso y dirigir estas breves palabras que creo que han sido muy acertados los asuntos que van a ser tratados puesto que combinar lo que en estos momentos son el bienestar social con todas las carencias que tienen las familias es importante reflexionar sobre el papel que juegan las instituciones para apoyar a los servicios y a los derechos sociales creo que es fundamental e imprescindible desde lo público obviamente apostamos por los derechos no apostamos por la caridad y también hablar en un momento como este de todo lo que conlleva a estos pilares de lo que significa en estos momentos uno de los pilares básicos de los servicios sociales el futuro de la dependencia con esa necesidad de ese plan de choque creemos que son los ejemplos vertebradores de este curso de esta jornada que espero y deseo que sea provechosa para todos y todas y yo sin más le cedo la palabra a don Luis Barriga director general del incenso del ministerio muy bien muchísimas gracias alcalde para mí es un un auténtico placer otra vez más estar en estar en Vélez para mí siempre han aunado estos estos cursos de verano de la universidad de Málaga siempre han aunado dos cosas que pues para digamos que siempre han parecido como como pilares en la también en mi trayectoria personal en relación a los servicios sociales una es lo local y el valor de la proximidad el valor de lo local que es ahí donde auténticamente se dan y se se dan no solo los servicios sociales sino las las cosas que a la gente les son significativas lo de la cercanía lo que es significativo para sus vidas con lo cual ese entorno de vecindad ese entorno local es el entorno al que finalmente tienen que ir traducidas todas absolutamente todas las políticas públicas sean del ministerio que sean sean y se aunan en los cursos estos de verano de la universidad de Málaga los que se hacen en Vélez se aúna esa parte de lo local con también el conocimiento el conocimiento que traslada digamos la academia para que muchas de esas políticas sociales que acaban llegando a la ciudadanía en definitiva en la cercanía en la piel en lo local tengan un basamento en evidencia tengan basamento en ciencia y esa ciencia además siempre es siempre va avanzando de forma que me encuentro siempre aquí como vamos no solo como en casa sino es verdad que todas las veces que he tenido la suerte de venir pues he venido como en diferentes calidades estoy seguro que me tocará venir de trabajador social de base pero sé que me vais a invitar con el mismo cariño igual siempre y yo voy a estar siempre encantado de venir de verdad porque para mí siempre en cada verano con el paréntesis que hemos tenido justo el anterior pero en cada verano para mí de verdad es una cita llena de amigos siempre aprovecho este momento del año para encontrarme con muy buenos amigos y amigas y para también aprovechar y parar un poco la cabeza y no perder nunca el pulso aunque ahora esté en otras responsabilidades y en la Administración General del Estado pero no perder nunca el pulso de lo importante que es el conocimiento para poder avanzar y lo importante que es no perder la cercanía o el valor de lo local el valor de lo cercano así es que muchísimas gracias de verdad por haberme dado esta oportunidad de nuevo de poder compartir muchas gracias gracias como siempre a ti Luis por tu predisposición a venir a nuestra ciudad y como bien has dicho desde distintas responsabilidades esperemos que sigan viviendo aquí y a continuación tiene la palabra doña Antonia Infante coordinadora académica de investigación de la UMA y la Fundación General de la Universidad gracias alcalde gracias Luis buenas tardes a todas y a todos como representante de la universidad y de su fundación pues quiero daros la bienvenida a este curso sobre los servicios sociales ante la crisis social tanto a los que estáis aquí en modalidad presencial como a los que nos seguís a través de la plataforma Zoom me gustaría resaltar la importancia de tratar esta temática después de un año tan difícil donde se ha puesto a prueba la cohesión social y donde tenemos y debemos tener más presente si cabe a los colectivos y a las personas que son más vulnerables es una obligación de la universidad como entidad pública y a la que representamos trabajar en este sentido estando muy comprometida en la defensa y protección de los más vulnerables y siendo muy sensible a los problemas sociales y económicos como no puede ser de otra manera la universidad como institución académica y científica con proyección a la sociedad debe fomentar la relación con el entorno en colaboración con otras entidades públicas y privadas que trabajen en este sentido que trabajen en la mejora social la formación la investigación y la transferencia que son los tres pilares fundamentales de la actividad universitaria pueden y deben ser el apoyo para políticas en este sentido quería agradecer y destacar el interés del Ayuntamiento de Vélez Málaga en abordar esta temática en su sede al director del curso José Manuel Ramírez por la excelente propuesta académica componente de altísimo nivel y gracias a todas y a todos por acompañarnos en estos días gracias muchas gracias pues la vez que nos hemos dirigido a todos ustedes a todos vosotros y vosotras pues queda inaugurado el curso los servicios sociales ante la crisis social muchas gracias por la asistencia bueno pues buenas tardes a todas y a todos y bueno nos toca ahora ya en esta última parte de la mañana la ponencia que nos trae Ángel Parreño de estrategias de inclusión desde lo local bueno yo en primer lugar agradecer y reiterar el agradecimiento que se ha ido haciendo a lo largo de toda la mañana por parte tanto de nuestro concejal como ahora mismo desde nuestro alcalde porque yo como veleño por ascripción profesional pues la verdad que me siento muy orgulloso de que la Universidad de Málaga y en este caso también la asociación de directores y gerentes y a través de José Manuel del director del curso escojan Belén Málaga como este pequeño pequeño por la duración pequeño laboratorio de ideas del que siempre salen pues muchísimas cuestiones que nos hacen pensar que nos hacen reflexionar sobre qué es lo que tenemos que seguir haciendo hacia dónde tenemos que seguir avanzando en la intervención con las problemáticas sociales hoy Ángel Parreño viene a hablarnos de de ese factor de proximidad tan importante que se da en el ámbito de los servicios sociales en cuanto a la inclusión que es nuestro objeto nuestro objetivo quizás el eje el eje básico sobre el que tiene que vertebrar pues cualquier acción cualquier acción que hagamos él pues en su trayectoria profesional sabe bastante de esto bueno el funcionario de de carrera de el ayuntamiento de Alcázar de San Juan la verdad que presentarlo es bastante complejo porque fijarnos en un detalle de su extensa carrera profesional pues es difícil ¿no? era fundador y vicepresidente de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales que bueno para aquellos que estamos interesados que trabajamos en el ámbito de los servicios sociales siempre ese punto de referencia independiente que pues que nos sitúa hacia dónde tienen que ir las políticas sociales en nuestro papel en nuestro país desde un punto de vista siempre muy crítico él es psicólogo de formación y bueno pues ha ocupado diversos cargos en la en todos los niveles de la administración desde la local provincial y también estatal como director general de servicios para la familia y la infancia del ministerio y bueno para nosotros y esto un cargo de menos relevancia institucional pero para nosotros muy emotivo siempre pues un buen amigo y consejero en muchas iniciativas que aprovechando los cursos y aprovechando la relación con José Manuel pues le hemos planteado y siempre pues nos ha apoyado y nos ha orientado de la de la mejor manera yo creo que ese ese aspecto que él va que él va a trabajar es muy importante que aquí en Andalucía pues ya en el 2018 se puso se pusieron las bases ¿no? de lo que de lo que tenía que ser una verdadera estrategia por la por la inclusión social y y que se materializó en en la estrategia regional para la cohesión y la inclusión social la GERACI nosotros ahora mismo nos encontramos en este edificio que está dentro de una zona pues de 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 favorecido una zona de especial consideración para la intervención y y se bueno yo creo que se está haciendo desde el ámbito local aquí en muchos municipios de Andalucía y él pues seguramente nos traerá una visión mucho más global una una verdadera intervención hacia conseguir el cambio conseguir esa perspectiva transforma transformadora que tienen que tener los los servicios sociales en en Andalucía y bueno los servicios sociales comunitarios en general desde desde el ámbito de lo local y y nada más pues os dejo con con su intervención muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias Javier la verdad es que esta cita anual con la Universidad de Verano de Málaga siempre a mí al menos me ha planteado la oportunidad de de reflexionar sobre sobre la experiencia en el en el último año y refrescar lo que con toda la modestia del mundo yo he podido plantear año tras año aquí en la en la Universidad de Verano de Málaga y concretamente en la sede en la sede de Vélez estos días de atrás cuando me planteaba cómo orientar la presentación decidí que más que plantearos plantearosla desde el punto de vista de las de las estrategias que también como reza el título de la ponencia decidí darle una vuelta y plantearosla desde el punto de vista de los retos que tenemos los servicios sociales a nivel local para conseguir el objetivo para trabajar con cierta con cierto buen pronóstico sobre la inclusión la inclusión social y así así lo he hecho de modo que lo que voy a plantear van a ser efectivamente estrategias pero en función de los de los retos que yo creo que tiene el sistema de servicios sociales en lo local un sistema de servicios sociales que no está y lo diré para empezar en sus mejores momentos no atraviesa sus mejores momentos el sistema de servicios sociales no acaba de ser reconocido como tal como sistema público de protección social por la responsabilidad por los que tienen la responsabilidad de su competencia notamos como a cada paso que damos o a cada paso que intentamos dar concretamente desde la asociación de directoras y gerentes pero también en general desde cuando hemos tenido responsabilidades que hay una especie de resistencia a que el sistema se asiente definitivamente y se reconozca definitivamente como lo que todos decimos pero que en realidad no termina de cumplirse que es que el sistema de los servicios sociales sea de una vez por todas el cuarto pilar del estado de bienestar y no lo es por muchas razones por muchas razones pero yo os planteo dos para empezar a hablar de lo que después os comentaré la primera es una es una cuestión puramente práctica que a pesar de ser muy compleja se puede resolver con relativa facilidad que es que nuestro sistema pretendido sistema público de protección social no dispone de una ley general de servicios sociales yo creo que mientras no tengamos una ley general de servicios sociales que establezca con toda claridad para todos los españoles por igual con independencia de en qué territorio autonómico vivan una serie de derechos a la cobertura de una serie de necesidades reconocidas con contundencia y claridad en un documento legal de la importancia de una ley mientras eso no suceda el sistema seguirá arrastrando los pies como lo viene haciendo desde su nacimiento en 1988 si queréis ponemos esa fecha que fue la de publicación o aprobación perdón del plan concertado decía que esta es una cuestión práctica la primera la primera razón es una razón práctica y siendo muy compleja probablemente es la que de las dos que voy a nombrar tenga mejor solución o más posibilidades de resolverse se trata de tener decisión política y se trata de hacer desde quien corresponda lo que hay que hacer para que el parlamento español se plantee la necesidad de asentar en un documento legal estatal esas necesidades como obligación de cobertura por parte del estado y en las prestaciones o el catálogo o el sistema de prestaciones que tenga que darles cobertura la segunda razón es la verdaderamente compleja y yo creo que es la que tiene siendo importante muy importante la primera la que tiene todavía un mayor peso en la situación del sistema y es no es una cuestión práctica es una cuestión de filosofía y de forma de entender la vida y la relación entre las personas yo creo que a estas alturas todavía después de desde el 88 para acá creo que todavía no hemos conseguido que los españoles y las españolas perciban con claridad que hay una serie de cuestiones intangibles que son necesidades que tenemos todos necesidades sociales que pueden ser cubiertas con la intervención de profesionales bien entrenados y con instrumentos prestacionales suficientemente claros creo que el pueblo español todavía sigue pensando de muchas cosas de las que hacemos los servicios sociales que forman parte todavía de la esfera familiar de los cuidados femeninos de la atención o del ámbito de responsabilidades de la parentalidad y no piensan que lo que hacemos los servicios sociales sea algo a lo que una persona pueda tener derecho porque lo haya decidido el estado en el que vive y que ese derecho se pueda materializar a través de una serie de intervenciones profesionales o de elementos prestacionales esto que si le pasa al sistema educativo si le pasa al sistema sanitario y si le pasa al sistema de pensiones o de garantía de ingresos como queráis llamarlo no le pasa al sistema de los servicios sociales es por eso que todavía no hemos conseguido que el criterio profesional de los profesionales del sistema sean considerados como actos científicos actos basados en una disciplina científica que sea la que sea de las habituales en el sistema y de que esas decisiones esos actos científicos de los trabajadores del sistema sean prestaciones pondré un ejemplo de hasta qué nivel de incomprensión se llega en este ámbito de cosas y que creo que para mí deja meridianamente claro esa dificultad que estoy comentando de que todavía los españoles y españolas no han percibido que hay una serie de necesidades que se pueden aminorar o se pueden hacer desaparecer con una intervención profesional de profesionales suficientemente entrenados y con un con una mochila prestacional suficiente no sé cuántos de vosotras y vosotros trabajáis en ayuntamientos pero si trabajáis en algún ayuntamiento y sois trabajador social o trabajador de los servicios sociales habréis sufrido en vuestras carnes como una valoración un diagnóstico realizado por ese profesional por vosotras o vosotros que habéis obtenido una titulación universitaria que os da un nivel de conocimientos suficiente para establecer una prescripción facultativa ante una necesidad social una decisión vuestra es puesta en duda puesta en tela de juicio y hasta hacerla inviable por un interventor un jefe de sección del departamento de ingresos o de pagos o de tesorería del ayuntamiento el propio concejal o concejala esto no pasa esto no les pasa a los médicos o a los maestros quien va a poner en duda el criterio prescriptivo de un profesor de geografía en un curso de secundaria que entiende que la geografía de los países andinos hay que darla con esta metodología con estos contenidos y con esta intensidad o cantidad de horas que se dedique a dar ese contenido por supuesto no le pasa a los médicos quien va a poner en duda que cuando un médico decide en función de su mismo criterio prescriptivo basado en lo mismo que es sus conocimientos adquiridos de una facultad que una persona para superar su situación de enfermedad necesita un medicamento sea este el más caro del mundo nadie lo pone en duda y nadie le echa las cuentas a lo que toma a las decisiones que toma ese facultativo sin embargo en el sistema de servicios sociales sí pasa sí pasa y estamos sometidos permanentemente a esto el caso es que para cerrar el ciclo y terminar con esta ya larga introducción si se nos exige si se acuerda todo el mundo de eso que llaman genéricamente servicios sociales pero que en muchas ocasiones no se sabe lo que es en las tertulias en la radio en la televisión los periodistas los medios de comunicación las autoridades políticas cuando se tiene la desgracia de pues bueno pues una pareja que tenía una serie de niños dependientes de ellos y que un rapto de locura pues los han hecho desaparecer en ese momento sí se acuerda la gente de los servicios sociales y sí se nos pide responsabilidades y sí se nos pregunta si no deberían los servicios sociales haber previsto y haber prevenido esa situación esto de lo que estoy hablando no es algo material como he dicho al principio y por eso me parece que es mucho más difícil de conseguir o de vencer que la otra cuestión eminentemente práctica que me parece que son las dos cuestiones que hay después de muchísimos años de experiencia en el sistema trabajo profesional en el sistema mi conclusión es que esas dos cosas son las que están haciendo las que están impidiendo que España tenga de verdad un auténtico sistema de servicios sociales una anécdota una pequeña anécdota más para terminar con la introducción ahora sí en estos días por encargo de un colegio profesional un colegio el colegio profesional de trabajadores sociales de una comunidad autónoma estoy revisando el catálogo el anteproyecto de catálogo de prestaciones de servicios sociales que el gobierno de esa comunidad autónoma ha puesto sobre la mesa el colegio de trabajadores sociales interesado en revisar esa propuesta pues ha buscado un asesoramiento externo y me lo ha planteado bien os queréis creer que en esa propuesta de catálogo de prestaciones básicas del sistema de los servicios sociales todavía figuran cosas como prestación farmacéutica atención psiquiátrica y en el colmo de los colmos todavía figura que la vigilancia de un recurso residencial es también una prestación del sistema de los servicios sociales yo creo que con eso retrato un poco y os traslado la esta sensación que os decía hace un momento de que realmente todavía a estas alturas el sistema de servicios sociales se encuentra en una situación bueno pues lamentable después de tantos años de trabajo en este tema bien en este en este contexto o teniendo eso como base yo os planteo en la mañana de hoy nueve retos que creo que tiene el sistema en concreto para cumplir con las obligaciones que tenemos respecto de la inclusión social y el primero es resetear la intervención social volviendo a nuestros principios ¿por qué digo eso? porque creo que este primer reto tiene que conseguir reflexionar y poner en pie lo que para muchos que asistimos al nacimiento del sistema no dejan de ser principios que todavía son absolutamente válidos y deben de ser absolutamente reivindicados el objeto de nuestro sistema el sistema de los servicios sociales el que de los servicios sociales desde mi modesto punto de vista y sobre todo referido a la inclusión social es el trabajo sobre la competencia de las personas realmente con lo que nosotros trabajamos es con personas que o han perdido por alguna razón o no han llegado a adquirir por alguna otra razón las competencias que son necesarias para conseguir una vida normalizada en cuanto a las relaciones y normalizada en cuanto a el crecimiento personal yo creo que esta materia la competencia y por lo tanto la prevención de la incompetencia creo que debemos reivindicar que es el verdadero objeto de nuestro sistema el para quien si queremos resetear el sistema como propongo como reto tiene que ser no solo el individuo los servicios sociales perderán su esencia definitivamente si dejan de reivindicar que su objeto también es la comunidad en la experiencia de estos años hemos sufrido el acoso de las administraciones y de los ciudadanos empujados por las administraciones el acoso de los papeles de la burocracia todavía nuestras prestaciones no se consideran como procedimientos administrativos no se consideran como decía hace un momento como actos científicos basados en el conocimiento por lo tanto con esta presión que hemos tenido hemos abandonado salves el que pueda la intervención comunitaria que era una seña de identidad de la intervención de los servicios sociales cuando se diseñó el sistema y que por cierto sigue siendo una seña de identidad que espero que en las facultades universitarias se esté transmitiendo a los perfiles profesionales básicos del sistema el trabajo social la educación social la psicología de la intervención social yo creo que entre todos la mataron y ella sola se murió por una parte hemos sufrido el acoso de las administraciones nos han empujado a este papeleo incesante y nos han hecho olvidar que nuestro verdadero puesto de trabajo está en la calle está en el domicilio de los usuarios está en los barrios está con la comunidad pero también por eso digo que entre todos la mataron y ella sola se murió también es verdad que cuando se observa la intervención de muchos equipos profesionales tiene uno la sensación y espero que esto no siente mal pero tiene una sensación de que ese refugio administrativo ha llegado a ser cómodo para el profesional ha llegado a ser su zona de confort para el profesional es mucho más fácil entre comillas y de verdad respetando las distancias y respetando la intervención de todos pero es mucho más fácil irte a casa con la sensación de haberte entregado por completo a tu trabajo y a las necesidades de tus usuarios cuando te has rellenado no sé cuántos expedientes o has pasado al ordenador no sé cuántas propuestas de prestaciones que cuando te has pasado una mañana sentado en un barrio o en el domicilio de una persona tratando de ver esto que nos decía el director general del incenso hace un momento qué puñetas consiste eso de la intervención centrada en la persona cuando la tienes delante yo creo que este este es otro reto que tenemos este es para mí fundamental el reivindicar volver a nuestras esencias de la intervención comunitaria en cuanto al cómo se nos ha olvidado que hay técnicas de intervención que en sí mismo constituyen en muchos catálogos autonómicos de prestaciones de servicios sociales prestaciones básicas como el acompañamiento el acompañamiento social que quizás es difícil de ver como una prestación por esto que os comentaba al principio pero que sin embargo es la verdadera herramienta de nuestro trabajo el ser capaz de empatizar con la persona para no sustituyéndola hacerle propuestas para encontrar junto con ella un proyecto de vida que le sea cómodo que le sea agradable que le sea atractivo el empoderamiento la participación la integralidad el trabajo en red la interdisciplinaridad todas estas si queréis técnicas metodologías prácticas de intervención creo que deben ser reivindicadas por los servicios sociales por nuestro sistema el donde en la proximidad sin duda la asociación de gerentes de directoras y gerentes ha defendido este concepto desde su nacimiento la proximidad no se puede entender los servicios sociales si no es desde el municipio sin embargo observamos como cada vez más los programas que se realizan en un municipio son los que orientan la comunidad autónoma y no los que obedecen a la planificación de los profesionales que trabajan en ese ámbito de proximidad que no es otro que el municipio se trabaja más a base de programas que financia la comunidad autónoma más que a programas que promueven los profesionales en base a su diagnóstico individual o comunitario y por eso creo que debemos reivindicar este concepto de la proximidad es preferible trabajar en lo local en el barrio en el bloque en el domicilio e incluso en la relación de ayuda el porqué a pesar de que no tengamos la ley a lo poco que nos podemos agarrar de momento solo como derecho subjetivo el de la atención a la dependencia la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia agarrarnos a esos derechos reivindicar las necesidades básicas a las que tenemos que dar cobertura como elementos fundamentales de la vida ciudadana y insistir en que nuestra intervención debe de estar basada en derechos a ser posible de carácter estatal ojalá no tardando mucho y el para el para qué en definitiva el para qué están los servicios sociales aquí para qué entiendo yo que debe existir ese cuarto pilar del estado del bienestar es para contribuir a ayudar a las personas a diseñar y a desarrollar un proyecto de vida personal o comunitario en este reseteo que os propongo hay una serie de conceptos que me parecen fundamentales tener en cuenta este nos ha costado muchísimo nos ha costado mucho es más todavía se discute el pan y la sal de este principio yo no soy trabajador social soy psicólogo además soy de formación psicólogo clínico por cierto formado en Andalucía y con orientación psicoralítica para colmo de males no lo digo con demérito Antonio esa sonrisita era Europa no pero es verdad mi orientación soy psicólogo clínico orientación psicoanalítica así salí de la facultad y todavía me cuesta desvestirme de aquello digo esto que yo soy psicólogo pero cuando llegué al sistema de los servicios sociales me di cuenta inmediatamente de que para realmente poder organizar la intervención era imprescindible una figura profesional que no la había no la había definido yo estaba definida en los textos hay una definición que yo siempre recuerdo la tengo aquí siempre permanentemente de Elvira Cortajarera y Patro de la Sera que dice que el trabajo social es una profesión encrucijada que sirve de cauce y canal para la intervención del resto de los perfiles profesionales de la intervención social esto para mí yo creo que lo capté enseguida y me di cuenta de que el único perfil profesional que hay en los servicios sociales de carácter globalizador o global es el perfil del trabajador social y si ese es el único perfil global del equipo de los servicios sociales evidentemente el profesional de referencia no para la persona que manifiesta diferentes grados de necesidad en diferentes ámbitos de las necesidades de las que somos competentes la persona el perfil profesional que debe pivotar la intervención lo que decía Patro y Elvira servir de canal de intervención al resto de las disciplinas no es otro que el trabajo social esto afortunadamente se ha asentado en las leyes autonómicas pero bien sabéis los que tendréis alguna experiencia que todavía es discutido y todavía hay perfiles profesionales que no han entendido este principio y si no han entendido eso es que no han entendido el sistema de los servicios sociales por eso yo creo que este es uno de los principios que en ese reseteo que yo propongo del sistema hay que insistir otro principio metodológico sin el cual no podemos hacer la intervención que necesitan nuestros usuarios es este el del acompañamiento me he referido hace un momento a él los que conocéis la historia del trabajo social sabéis que la fundadora del trabajo social o la que todos consideramos fundadora del trabajo social la Mary como yo la llamo cariñosamente provenía de equipos de intervención bueno de la COS pero provenía de equipos de intervención sanitarios clínicos psiquiátricos y ella cuando empieza a pensar en su método de intervención el método de trabajo social adopta pues la orientación metodológica que tenían esas otras profesiones sanitarias esto quizá ha hecho algo que en los en profesiones como las la psicología la psicología clínica es muy habitual el psicólogo clínico no está enfermo la persona que tiene enfrente si está enferma por lo tanto es el psicólogo clínico el que tiene que determinar qué tiene que hacer la persona enferma para arreglarse este enfoque de empoderamiento de relación totalmente asimétrica entre terapeuta y paciente o entre trabajador social y usuario se ha transmitido desde aquellos primeros enfoques a los enfoques actuales a la metodología de intervención actual y nos cuesta muchísimo quitarnos ese sanbenito de que efectivamente el trabajador social o el terapeuta en su momento o el psicólogo de la intervención social o el educador social es el que tiene el poder de conocer lo que te pasa y además tener acceso a que tú tengas acceso para resolverlo y esta no es la forma esta no es la intervención que necesita el sistema necesita todo lo contrario necesita una relación de acompañamiento y acompañamiento en el sentido de que tu misión no es sustituir a la persona en sus decisiones tu misión es mostrar a la persona las posibilidades de explicación de lo que le pasa y que sea ella la que determine exactamente su diagnóstico y además tu misión es la de aportarle propuestas de mejora de esas problemáticas y que sea ella la que elija el camino no solamente la que elija el camino sino además la cadencia en recorrerlo esto es el acompañamiento es una situación de tú a tú de igual claro esto que es muy bonito decirlo y que está muy bien y que supongo que todos estaréis pensando que bien ¿no? es muy difícil hacerlo cuando tienen no sé cuántos expedientes que resuelven no sé cuántas prestaciones que plantean por eso yo creo que cuando desde el sistema reivindicamos que estamos cargados de trabajo administrativo tenían que quitarnos todo este papeleo hay que reducir hay que reducir los procesos pues sí que es verdad hay que reducir los procesos pero creo que esa reivindicación hay que hacerla no desde ahí sino desde aquí para poder hacer verdadero acompañamiento para poder hacer verdadera inclusión social tengo que tener el tiempo suficiente para tener este tipo de relación con el usuario porque a veces esa solicitud esa reivindicación de abandonar el trabajo administrativo se confunde me consta se confunde con el hecho de que los trabajadores sociales los trabajadores de los servicios sociales lo que quieren es quitarse trabajo de encima y no debe ser ese el mensaje el mensaje es que lo que queremos es hacer este trabajo otro de los principios que está en el fondo de la cuestión de lo que os planteaba al principio y de lo que os he dicho en relación con el profesional de referencia la prescripción facultativa es imprescindible cuando hablo de esto me suena a cuando yo estaba en la facultad de trabajo social de Cuenca muy jovencito de profesor de psicología de las organizaciones empezando a hablar de este tema parece que fue ayer pero han pasado muchísimos años todavía no se ha asentado no voy a abundar más pero todavía no se ha asentado ni siquiera entre los propios profesionales que su criterio profesional es tiene la forma de prescripción facultativa a dos niveles a dos niveles un nivel el que le da su titulación los estudios que ha tenido la facultad que lo ha facultado para hacer determinado trabajo y un segundo nivel cuando trabaja en el sistema público la facultad que le ha otorgado el sistema público para administrar sus prestaciones esos dos conceptos de la prescripción facultativa me temo que todavía a pesar de haberlo repetido hasta la saciedad y a pesar de que bueno afortunadamente vamos avanzando pero no está generalizado ni siquiera entre la profesión entre los perfiles profesionales de los servicios sociales así es que yo creo que es para resetear el sistema necesidad que sigamos insistiendo en esto y el cuarto principio para el reseteo hay más pero por no por no abrumar hay este cuarto principio para poder hacer el reseteo es la especialización dentro de la atención primaria hace hace años cuando empezamos a trabajar no se concebía que dentro de la atención primaria de lo que aquí llamáis comunitaria aquí en Andalucía hubiera equipos especializados en determinado tipo de problemáticas o en determinado ámbito de necesidades es más los que diseñamos los primeros equipos de servicios sociales para ciudades de tamaño medio lo que planteábamos en la estructura del equipo era una primera línea de trabajadores sociales de referencia para los ciudadanos y después de esa primera línea un equipo técnico mixto integrado por educadores sociales psicólogos a veces gente del mundo jurídico que servía de apoyo a la intervención del trabajador social en una segunda vuelta de este planteamiento organizativo nos dimos cuenta de que era imprescindible mantener o contar con equipos especializados al menos en dos grandes ámbitos de necesidad dos grandes ámbitos de intervención social una la inclusión social y otra la intervención familiar para la convivencia personal y social y se empezaron a crear los primeros equipos especializados dentro de la atención primaria en inclusión y en intervención familiar sin embargo eso no se ha conseguido generalizar no está generalizado ni siquiera para las ciudades de tamaño medio y a mí me parece que en ese reseteo del sistema que yo os planteo esta debe ser una exigencia insoslayable es decir que hay tiene que haber una intervención a un primer nivel de valoración inicial de la situación de necesidad de las de las personas pero que la atención que se debe dar en el nivel primario debe de estar especializada al menos en esos dos grandes ámbitos de necesidad por eso os planteaba en esta transparencia la especialización en la atención primaria para trabajar en exclusión y para trabajar en exclusión lo hablaremos ahora después también la necesidad de contar con herramientas diagnósticas de la situación de exclusión esos equipos interdisciplinares al contrario de lo que diseñamos en los primeros momentos del sistema deben tener también trabajadores sociales porque una vez que se ha producido la derivación desde el primer nivel de intervención en un equipo de servicios sociales de atención primaria a esos niveles especializados que os cuento la intervención debe ser de nuevo global y por lo tanto la persona que pasa a ese equipo debe contar con un equipo integral debe contar con un trabajador social que a partir de ese momento se convertirá en su profesional de referencia mientras esté derivado al equipo especializado esto evidentemente multiplica o aumenta el número de personas de los equipos pero a mí me parece que es algo absolutamente imprescindible no se puede hablar de interdisciplinaridad en la intervención para la inclusión si no participa el trabajo social en esa interdisciplinaridad y esa interdisciplinaridad tiene que estar acompañada de un trabajo en red con entidades del tercer sector y compañeros de otros compañeras de otros dispositivos de intervención social y también un trabajo en red mediante la integración de acciones con otros sistemas de protección social bien el segundo reto que yo os planteo es el de la consolidación de las herramientas de diagnóstico de la exclusión y la convivencia en nuestro país han proliferado herramientas de diagnóstico a partir de la primera al menos la que yo conocí como primera la herramienta de diagnóstico de la situación de exclusión aquí era una herramienta básica que se fue perfeccionando con el tiempo y que después ha tenido pues bueno diversas ediciones en otras comunidades autónomas que han mejorado la primera yo creo que esta es una cuestión fundamental el contar con herramientas de diagnóstico de la situación de exclusión pero también de los problemas de convivencia yo antes os planteaba la necesidad de que la atención primaria cuente con equipos de intervención familiar y equipos de intervención en inclusión si bien son muy conocidas las herramientas de diagnóstico de la exclusión no son tan abundantes y menos conocidas las herramientas de intervención familiar para la derivación al equipo de intervención familiar y es también necesario que estandaricemos los criterios preguntaba yo en la transparencia si no habrá llegado ya la hora de abandonar lo que podríamos llamar intervención social de autor es decir este trabajador social lanzado al territorio basado en su porque yo lo valgo y que no le hace falta comparar su criterio prescriptivo con otros compañeros no le hace falta integrarlo con otros criterios diagnósticos e interventivos yo creo que sí mi respuesta es que sí que ya está bien de trabajo social de autor y que debemos plantearnos el estandarizar cuanto más mejor nuestra intervención que perdemos y que ganamos si estandarizamos el diagnóstico bueno pues seguramente que perderemos algo de genialidades no en cuanto a que estos profesionales de intervención social de trabajo de autor pues pueden tener alguna genialidad alguna iluminación en un momento determinado respecto a cómo trabajar con un usuario con una problemática o con una población es posible que perdamos alguna genialidad pero desde luego estoy convencido de que ganaríamos en garantía de derechos y en su portabilidad porque estandarizar el diagnóstico nos permitiría hablar en términos de igualdad con profesionales compañeros de otros municipios de otra provincia o de otra comunidad autónoma en 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 búsqueda de que los usuarios puedan trasladar puedan llevar debajo del brazo la prestación que están recibiendo por lo tanto mi propuesta es que necesitamos diseñar herramientas de diagnóstico y estandarizarlas lo más posible tanto en el ámbito de la de la exclusión como en el ámbito de la convivencia para eso para eso cualquier herramienta de diagnóstico que nos planteemos debería cumplir al menos una serie de condiciones la primera es que debe servir evidentemente para lo que se supone que se la crea que es el diagnóstico de las situaciones de exclusión pero debe también no solamente ser de diagnóstico sino que debe servir para el seguimiento de la intervención que se esté realizando que nos garantice la estandarización del acceso a determinadas prestaciones de los servicios sociales o de otros sistemas que sea sencilla y que sea fiable es decir que mida lo que aquello para lo cual está creada que permita además incluir las aportaciones del tercer sector o de otros sistemas que intervienen con la persona o con la realidad comunitaria con la que trabajo y que por último permita la participación del usuario sobre todo en cuanto a el diagnóstico y la evaluación de la intervención creo que las herramientas que hay ahora mismo en funcionamiento hasta donde yo conozco han ido avanzando y cumplen unas más otras menos pero cumplen bastantes de estas condiciones pero desde luego no conozco a ninguna todavía es probable que existe yo no la conozco pero yo no conozco ninguna que haya conseguido trasladar este último principio de permitir la participación del usuario tanto en el diagnóstico como en la intervención el tercer reto que os planteo es el de el mantener la exclusión como objetivo frente al objetivo de la gestión de las prestaciones de alguna manera lo que hemos mencionado antes pero yo creo que estaremos de acuerdo en que por ejemplo en la gestión de las rentas mínimas de las comunidades autónomas actual y sobre todo en la implementación que conocemos hasta la fecha del ingreso mínimo vital no podemos asegurar que no se nos siga haciendo centrarnos sobre la pobreza y no sobre la erradicación de la exclusión y en esto hay un ejemplo que para mí habla meridianamente claro de esto que os comento a partir de que se aprobara el ingreso mínimo vital como nos temíamos muchos y ya habíamos advertido en otros sitios desde la asociación de directoras y gerentes algunos consejeros de bienestar social o de servicios sociales de algunas comunidades autónomas no supieron evitar que el dinero que estaban dedicando a las rentas de inclusión autonómicas pues a partir de que se implantaba el ingreso mínimo vital considerasen que ese dinero se podía dedicar a otra cosa olvidando que la obligación del sistema de los servicios sociales no es tanto erradicar la pobreza cuanto erradicar la exclusión que produce la pobreza y que por lo tanto las prestaciones del ingreso mínimo vital no debían suponer una rebaja de las posibilidades de las capacidades de los de los créditos del dinero que hubiera dedicado en la comunidad autónoma a las políticas de exclusión se podía haber aprovechado la ocasión para mejorar los equipos los recursos las actividades la formación del personal para la inclusión en lugar de haber eliminado directamente la partida y haberla llevado a otros fines que no digo yo que no sean importantes sino que bueno pues ese dinero estaba dedicado supuestamente a la exclusión y desaparecía un ejemplo claro y concreto fue la comunidad autónoma en la que yo vivo Castilla-La Mancha que en un momento determinado allá por el mes de noviembre del año pasado encima en la situación en la que nos encontrábamos con la pandemia decidió suspender la prestación de la renta de inserción de Castilla-La Mancha no se puede entender y eso sucede porque realmente no estamos centrado no tenemos centrado el objetivo el objetivo de los servicios sociales no es la pobreza es la exclusión y este concepto esta forma de entender la pobreza y la exclusión no hemos sido capaces desde el sistema de servicios sociales de trasladarla a la población en general y trasladarla a nuestros responsables políticos más cercanos que no estamos aquí para luchar contra la pobreza la pobreza hay que eliminarla pero se debe hacer desde otras instancias que lo nuestro no es la pobreza lo nuestro es las situaciones de exclusión que entre otras cosas produce la pobreza este discurso yo creo que no hemos sido capaces de trasladarlo con la suficiente contundencia y además si hacemos si verdaderamente nos creemos lo de la atención centrada en la persona realmente esta distinción en el concepto entre pobreza y exclusión tiene que tener el primer lugar tiene que tener el primer lugar porque si queremos entender a la persona necesitamos saber conocer sus procesos reflexionar con él sobre sus procesos y por supuesto diferenciar lo que es o cómo está por una situación de pobreza de cómo está por una situación de exclusión el cuarto reto es el de el trabajo en red con otros sistemas de protección social todas las leyes autonómicas un gran número de profesionales el reenfoque de la intervención centrada en la persona que afortunadamente cada vez defendemos con más ahínco y además también la Comisión Europea nos han exigido nos exigen integrar las acciones de los servicios sociales del sistema de servicios sociales con las de otros sistemas de protección social Luis aludía a esto hace un momento en relación con la atención a la dependencia pero además hablando de inclusión no se puede entender si no nos relacionamos con el sistema de empleo con los servicios y los recursos de empleo y para relacionarnos con los recursos y los servicios de empleo necesitamos sistemas de información potentes sistemas de información que se hablen entre ellos de los distintos sistemas de protección social necesitamos decidir qué queremos qué podemos y qué necesitamos de los otros sistemas de protección social en estos días vengo asesorando a un grupo de personas en Castilla-La Mancha que se han planteado trabajar sobre lo que se ha empezado a llamar la ayuda a domicilio avanzada no se puede entender ayuda a domicilio avanzada si no se da y en esto supongo tendré el acuerdo con el director general del inserso si no se da una conexión con el sistema sanitario es imposible esa conexión con el sistema sanitario es imposible si no somos capaces de diseñar un sistema de información potente robusto basado en un conjunto mínimo homogéneo de datos de los servicios sociales primero y segundo si no somos capaces de poner a hablarse entre sí a los sistemas de información del sistema sanitario con ese sistema de información robusto potente y basado en un conjunto mínimo homogéneo de datos a ser posible lo más estandarizado posible en todo el estado para poder trabajar en esa dirección y cuando nos hemos puesto a trabajar con este grupo que os digo en avanzar en esa ayuda a domicilio avanzada y hemos hablado con los profesionales sanitarios nos hemos encontrado con que de todos los profesionales de atención primaria de un área sanitaria enorme centro de Castilla la Mancha se llama así Mancha Centro de todos los profesionales de la atención primaria sobre todo enfermeros y enfermeras que están trabajando con nosotros en grupos de trabajo para tratar de producir esta conexión la inmensa mayoría la inmensa mayoría desconocían las prestaciones de los servicios sociales los que conocían las prestaciones de atención a la dependencia hablo de enfermeros y enfermeras los que conocían las prestaciones de la de la atención a la dependencia en muchos casos las conocían porque las estaban viviendo con sus padres las estaban disfrutando con sus padres pero no porque las hubieran estudiado conceptualizado visto analizado en sus propios equipos profesionales esto habla de la falta de conversación por decirlo de una forma rápida entre los dos sistemas que son imprescindibles en mi punto de vista para realmente avanzar en la atención al domicilio mejorar la atención centrada en la persona evitar la institucionalización etcétera un quinto reto es el trabajo en red con el tercer sector yo sé que esto a veces cuando se habla de esto en ambientes de trabajadores sociales o trabajadores de los servicios sociales escuece y eso es prueba evidente de que no está suficientemente maduro mi propio presidente de la asociación algunas veces me recrimina porque yo dice que insisto excesivamente en este tema pero yo José Manuel no lo puedo evitar a mí me parece estratégico me parece fundamental el tercer sector nos está pasando a toda velocidad por la izquierda a el sistema público a los recursos públicos del sistema a día de hoy hay entidades del tercer sector que tienen mejores recursos más disponibles más rápidos más eficaces mejores profesionales o con más capacidad de acción que el sistema público primero segundo el tercer sector ha conseguido lo que todos los trabajadores sociales y profesionales públicos de los servicios sociales no hemos conseguido ni de lejos ha conseguido establecer un mecanismo de lobby permanente ante las administraciones que está favoreciendo que estén llegando cantidades no voy a decir enormes interesantes de dinero a esas entidades del tercer sector y que por eso tengan en muchas ocasiones mejores recursos mejores dispositivos al menos más rápidos más eficaces digo eficaces no hablo de eficiencia eficaces que lo tenemos en el en el sistema público y esos recursos están pagados con dinero público y por estar pagados por dinero público deberían de estar coordinados integrados de alguna manera en la acción de las administraciones públicas y no lo están salve ser que pueda y no lo están de largo Luis desarrolló en Castilla y León una una iniciativa interesantísima que yo creo que no hemos sabido aprovechar en el conjunto del Estado sencillamente no para copiarla tal cual pero sí para analizarla e incorporar en la medida que se hubiera podido a las distintas comunidades autónomas pero la posición que había debajo de ese proyecto de Luis Barriga en Castilla y León era por supuesto de entrada inteligente si yo estoy financiando con dinero público servicios y recursos que me son necesarios desde el sistema público voy a hacer que esas entidades que reciben dinero público entren por el canal diagnóstico e interventivo de la intervención pública esto no es una relación de sojuzgamiento o de aquí mando yo y tú obedeces no tiene por qué ser así pero sí que establece la relación que creo que debe existir de integración y de coordinación entre los recursos que son públicos aunque en alguna ocasión estén manejados por recursos privados por entidades del tercer sector hemos llegado en este sentido a disparates tan gordos como el que se da en mi comunidad autónoma y no nombro a otra en mi comunidad autónoma hay trabajadores sociales que cuando necesitan prescribir una prestación económica de emergencia como saben que se van a enfrentar a la maquinaria administrativa del ayuntamiento presidida por el interventor que obedece el interventor cumple con la ley obedece la ley de subvenciones y todavía nuestras prestaciones no están consideradas como tales se siguen considerando como subvenciones y por lo tanto alguien destinatario de una prestación económica no tiene que tener deudas con la administración por ejemplo y si tiene una multa pendiente de pagar aunque no tenga para comer ese día el interventor no le da el dinero por mucho que el trabajador social por mucho que el equipo de inclusión haya realizado la prescripción entonces el trabajador social o el equipo de inclusión para evitarse ese disgusto y ese paredón pues ha encontrado la solución derivándolo a Cruz Roja porque a Cruz Roja la comunidad autónoma ha tenido la feliz idea de en lugar de derivarle el dinero para prestaciones económicas de emergencia a los ayuntamientos como al parecer todavía los ayuntamientos somos de segunda línea en la administración no se nos puede no se puede fiar de nosotros en fin hay politiqueos y no sé qué historias la trabajadora social va a hacer lo que el alcalde diga ese tipo de discursos de verdad yo todavía los oigo me duele mucho decirlo pero todavía los oigo bien pues para evitarse aquello la trabajadora social acaba derivando a una entidad del tercer sector a que le entreguen la prestación y efectivamente la entidad del tercer sector tiene dinero para que la persona si pedirle si tiene multas o no se pueda comprar ese día alimentos frescos y no solamente las latas o los barbanzos o el arroz o no sé qué esto está pasando esto es así en mi comunidad autónoma es así y por lo tanto si nosotros de entrada rechazamos establecer una relación integrar una relación establecer un estatuto de relación con el tercer sector vamos a seguir padeciendo este tipo de problemas esta es mi teoría yo entiendo que lo inteligente lo práctico lo justo es hacer lo que Luis hizo en Castilla y León determinar estandarizar criterios diagnósticos y prescriptivos con el tercer sector y integrarlos en la intervención de la atención primaria de igual a igual excepto en la prescripción y excepto en el acceso a los recursos y excepto en la evaluación y la inspección de esos recursos pero en lo que es la entrega en lo que es la provisión el tercer sector está ahí y ha venido para quedarse y si nos descuidamos llegarán a en alguna ocasión lo han intentado algunas entidades muy poderosas llegarán a tratar de sustituirnos un ejemplo más en esta dirección en mi experiencia en la dirección general de servicios sociales a la infancia de la familia tuve que tratar con Cruz Roja con Caritas y con los bancos de alimentos con esta posición que estáis viendo yo les decía que todos los recursos que venían de Europa la garantía alimentaria que se iba a acabar eso de que ellos repartieran alimentos con dinero público en este caso de Europa pero es tan público como el que podía haber puesto el Estado español además también ponía eso de que ellos lo repartieran sin criterio técnico y además bueno pues en las condiciones de estigmatización y demás que eso se iba a acabar y que ese planteamiento lo íbamos a derivar lo íbamos a convertir en dinero en vez de alimentos en especie y ese dinero se iba a transferir a los ayuntamientos para que los ayuntamientos pudieran a través de su atención primaria y como prestaciones económicas mediante sistemas de tarjetas monedero etcétera etcétera no estigmatizantes poder entregar prestaciones económicas en situación de emergencia la respuesta de un mandamás de Cruz Roja en una de las reuniones fue que mira eso está muy bien decirlo pero mientras sigáis como estáis no sois capaces de garantizarlo y mientras no seáis capaces de garantizarlo nosotros ante la población vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo esto es así de triste pero es así entonces de verdad si no queremos que nos sigan pasando por la izquierda tenemos que entender que nos tenemos que entender valga la redundancia con el tercer sector y que es preferible establecer este tipo de relaciones de estandarizar diagnósticos y prescripciones antes que vernos obligados a esas otras cosas que hemos comentado bien para este trabajo en red un aviso como digo ahí a navegantes todas estas entidades del tercer sector no ya las grandes Caritas Cruz Roja todas las entidades del tercer sector han sido parte de la filosofía con la que hemos construido el sistema nuestro sistema de servicios sociales el diseño en plan concertado de servicios sociales planteaba la obligación que tenían los servicios sociales de fomentar la participación social en la resolución de las problemáticas colectivas comunitarias y individuales la participación de la ciudadanía así es que ha formado parte del espíritu del alma de los servicios sociales el fomento de estas entidades del tercer sector por lo tanto no se trata de que no podemos pero además no debemos desde mi punto de vista dejar de hacer ese trabajo de dinamización social de promoción comunitaria para que la comunidad también se organice en el ejercicio de su libertad y pueda llevar a cabo acciones de este tipo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo planteaba en la transparencia anterior creo que tenemos que optar por establecer pactos y relaciones integradas a base de la estandarización de nuestras intervenciones y siempre sin olvidar una condición que también he nombrado antes de pasada al tercer sector le corresponde la provisión a la responsabilidad pública le corresponde la planificación del sistema la orientación estratégica la gestión directa de las competencias de información valoración y prescripción y la gestión administrativa y el ejercicio de la autoridad si no olvidamos esto no hay riesgos ni peligros en la relación con el tercer sector si olvidamos esto o miramos para otro lado como creo que estamos haciendo creo que tendremos serios problemas con el tercer sector a futuro más de los que estamos teniendo en la actualidad bien el sexto reto la recuperación de la intervención comunitaria y la cuestión es responderse a esta pregunta todos los problemas se resuelven con más servicios y prestaciones esto yo se lo oí decir a mi amigo y compañero Gustavo hace mucho tiempo y se me quedó grabado porque es una verdad como un templo es decir no todas las necesidades sociales o las situaciones de necesidad se resuelven incrementando las prestaciones incrementando la cobertura incrementando la intensidad de las prestaciones hay problemas que solo puede resolver la tribu por ejemplo la soledad o los entornos convivenciales exclusógenos por muchas por mucho dinero que hayamos echado en muchos barrios muchas realidades convivenciales en exclusión por decirlo finalmente no hemos conseguido la mayoría de los casos más que rascar la situación de exclusión y eso es porque efectivamente las determinadas problemáticas sociales no se resuelven incrementando la inversión incrementando las prestaciones incrementando la intensidad se resuelven haciendo participar a la comunidad en la resolución de sus problemas por eso yo creo que necesitamos decidir qué somos los profesionales respecto de la tribu esta es una cuestión que el que trabaja en intervención comunitaria se pregunta a poco que haya empezado qué soy yo respecto a la comunidad con la que trabajo aquello de la abogacía social que estaba en el perfil profesional en la definición del rol profesional nos lo creemos o no nos lo creemos debemos aceptar cierta parte de activismo en nuestra intervención yo creo que esto no está suficientemente reflexionado a pesar o por lo menos la reflexión que se haya hecho no se ha llevado suficientemente a la práctica a pesar de que es un problema que persiste desde los primeros momentos de nacimiento del sistema qué somos los profesionales respecto a la tribu y si es suficiente la atención primaria habitual para cubrir estas problemáticas el séptimo reto la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la intervención y específicamente en exclusión lo pongo a nivel de broma pero es algo que me creo mucho esto que yo llamo paradoja de parreño sobre la construcción de las decisiones personales esa paradoja dice un mensaje de whatsapp o más aún un grupo de whatsapp tiene más influencia sobre la conducta de un individuo que un acuerdo de inserción esto nos tiene que hacer pensar creo yo y su corolario el grado de influencia de las redes sociales sobre la conducta es directamente proporcional al grado de exclusión o riesgo en que viva la persona es decir cuanto mayor es la situación de exclusión mayor influencia tienen sobre su conducta las redes sociales el manejo los mensajes los contenidos que circulan por la red así es que yo creo que no hace falta preguntárselo yo creo que está claro necesitamos aprender esos lenguajes necesitamos aprender el uso de esas herramientas no solamente no solamente para la información sino también para la intervención algunas experiencias va habiendo hay compañeras en Galicia que han desarrollado trabajos de intervención y bueno y ahora con la con la pandemia mucho más trabajos de intervención pero no solamente en cuanto al acompañamiento en cuanto a llamarte el contacto personal tal no no sino a la intervención a través de las redes sociales o a través de medios telemáticos y yo creo que este es un reto absolutamente importante y que tenemos que asumir de una forma clara el uso que hacen nuestros clientes de las nuevas formas de comunicación y sus redes es una herramienta desde mi punto de vista es también una herramienta debe ser una herramienta de trabajo el octavo reto es el de la participación de los usuarios está unido está unido a alguno de los otros que hemos nombrado pero tiene matices muy particulares yo he conocido experiencias de entidades del tercer sector de participación de los usuarios en acciones de mejora de las organizaciones del tercer sector y de sus actividades y de sus servicios absolutamente exitosas sin embargo yo creo que son pocas las experiencias con éxito de participación de los usuarios de lo público en la intervención que el sistema hace con ellos las conocidas son excesivamente reglamentadas excesivamente formalistas y no consiguen creo yo llegar a el verdadero meollo del asunto en la intervención social es verdad que hay residencias tienen algunos centros tienen comités de participación donde están representados los usuarios y tal pero creo que eso es excesivamente reglamentista cubre bien el expediente pero desde luego y a la vista está no cubren con las expectativas y si eso se produce en centros o en establecimientos de servicios sociales especializados cuanto no se produce en la intervención con personas en situación de exclusión esto es el conseguir que personas sin hogar o personas en desempleo permanente o de las que se han cronificado su intervención en los servicios sociales conseguir su participación es desde mi punto de vista todavía un reto importantísimo pero si no desarrollamos técnicas y habilidades en generar estos procesos de participación no vamos a poder hablar con suficiente confianza de intervención centrada en la persona y por último nueve retos este lo he dejado para el final lo he nombrado al principio yo creo que no me puedo permitir hacer una intervención como la de hoy sin detenerme y nombrar este reto nos tenemos que convencer yo os pido que reflexionéis en esta dirección nuestro sistema no será un sistema público mientras no tengamos no será el cuarto pilar el estado bienestar corrijo mientras no tengamos una ley general y la ley general es perfectamente posible necesitamos una ley que no sobrepase las leyes autonómicas y que no invada las competencias de las comunidades autónomas pero la ley sí debe aportar hacer converger a las comunidades autónomas en un catálogo mínimo de necesidades a cubrir para todos los españoles por igual determinar un catálogo de prestaciones mínimas para todos los españoles por igual y establecer una relación establecer la relación ideal más idónea entre la administración general del estado y las comunidades autónomas en el sostenimiento del sistema yo creo que esto es imprescindible podemos seguir funcionando como estamos en algún momento yo he oído algún compañero decir bueno y qué pasa si tenemos no tenemos una ley pero tenemos 17 leyes eso está generando los problemas que está generando y yo creo que no es suficiente creo que es necesario que el sector se implique en la lucha por exigir una ley general de servicios sociales bien y hasta ahí mi aportación espero no haberos aburrido espero no haberos llenado de más dudas que de certezas pero también es inevitable quizá porque yo me estoy jubilando ahora me jubilo en septiembre pasaré a ser usuario del inserso y bueno lo veo ahora como de verdad sin ánimo tampoco de ponerme en el papel de abuelo cebolleta que tampoco es eso pero lo veo un poco con la perspectiva de que hemos conseguido en estos cuantos años José Manuel desde el 88 para acá 35 años que hemos conseguido en 35 años si hemos conseguido de verdad consolidar un sistema de prestaciones garantizadas para los ciudadanos para todos por igual y con un mínimo de calidad y de cobertura bien muchas gracias por vuestra atención y espero que hay una pregunta del chat pues venga preguntas tanto en planificación como intervención tiene cabida los sociólogos tanto en planificación como intervención tiene cabida los sociólogos mira yo creo que creo que los perfiles profesionales de los servicios sociales están en la intervención directa al menos están muy claros son esos que he nombrado y son los que se han generalizado aportaciones de otras disciplinas como es la sociología evidentemente son muy bienvenidas y en la planificación yo entiendo que por supuesto que son una aportación importante en lo que es la intervención directa con personas y en comunidades lo veo más complicado se necesita una mayor operatividad probablemente mayor número de técnicas pero desde luego en la planificación a mí me parece perfecto en el ámbito de la intervención profesional de los servicios sociales han ido llegando nuevas profesiones nuevos perfiles profesionales algunos con capacitación universitaria que se han ido creando grados universitarios que se han ido creando y cada vez que se ha incorporado un perfil profesional nuevo yo tengo la sensación de que lo que hemos hecho ha sido arrancar arrancar un trozo del perfil profesional del trabajo social tal como lo concebimos de una forma global e integral y yo creo que ese no es el negocio que nos tiene que ocupar creo que ese no es el negocio hay intervenciones aportaciones profesionales de educadores sociales de la psicología social probablemente de la sociología que son importantísimas pero no se no se puede hacer una a costa de las otras es mi pensamiento Antonio perdón fantástica la presentación muchas gracias Ángel yo solo una pregunta porque me llama mucha atención lo que dices del trabajo social comunitario el trabajo social comunitario está perdiendo peso en los grados como asignatura como especialidad y de hecho en Estados Unidos está casi desaparecido se dejaron de financiar programas de intervención comunitaria hace ya 20 años entonces ha ido perdiendo 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 ahora están los programas con veteranos todo tipo de localizan de otra forma la formación mi pregunta es sobre el valor del trabajo social comunitario que tú has tenido en estos 35 años de experiencia ha sido doctor general como lo ves como lo revitalizarías como lo revitalizaría desde luego desde luego yo no creo que haya ningún trabajador social espero que no estoy convencido que no que haya un trabajador social que entienda que la intervención comunitaria no es cosa suya creo que hasta ahí no hemos llegado todavía entonces si no se da la intervención comunitaria como se debería de dar o en la medida que se debería de dar tiendo a pensar que es porque el sistema no está dotado de los recursos personales suficientes como para que lo puedan hacer con la dedicación que eso necesita meterte en un barrio un barrio en situación de riesgo de exclusión un barrio de exclusión meterte a trabajar en un barrio de estas características no puede empezar por empezar a dar prestaciones al día siguiente de llegar o sea tienes que invertir mucho tiempo en conocer la verdadera realidad que tienes allí y todavía incluso algo más en ganarte la confianza de la gente que está allí que muchas veces si está en esa situación de exclusión es por un abandono secular durante mucho tiempo de la administración y que por lo tanto todo aquello que suene administración y el trabajador social es un trabajador de lo público todo aquello que suene a eso de entrada genera rechazo y genera resistencias por lo tanto querer trabajar seriamente desde lo comunitario en lo comunitario implica una valoración de los tiempos y de los recursos necesarios a invertir para hacerlo totalmente distintos a la intervención individual por supuesto y totalmente alejado de lo que es el trabajo administrativo en mi pueblo tengo una experiencia de un barrio constituido solo por viviendas sociales 500 viviendas viviendas sociales todas de propiedad de la junta donde claro lógicamente se han ido acumulando las familias de menos poder adquisitivo de la de toda la ciudad y de la comarca también esa es además desde los tiempos de los recortes con la señora Cospedal haciendo méritos en Castilla-La Mancha se hicieron desaparecer los recursos de apoyo ni siquiera eran recursos de intervención social eran recursos de apoyo a las comunidades de vecinos y demás los hicieron desaparecer y abandonaron el barrio a su suerte de forma y manera que de ser un barrio en el que había que trabajar pero un barrio con unas características equiparables a cualquier otro se ha convertido o ha llegado a convertirse en algún momento en un auténtico gueto entonces este barrio cuando nosotros conseguimos que la EDUSI esta es otra cuestión hablar de esto es otro tema la EDUSI de Alcázar Alcázar está en una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrador muchas ciudades que han conseguido esa EDUSI no han contado con los servicios sociales curiosamente con los servicios sociales para ver que era aquello de la pata de integración y desde luego no han contado con los servicios sociales para la evaluación de las supuestas acciones de inclusión algunas han metido como acciones de inclusión la ruptura de la brecha digital y han gastado dinero en meter anillos de cable para el acceso a las tecnologías claro eso no ha reducido en nada la exclusión y la brecha digital en los sectores más vulnerables porque entre otras cosas no tienen o no saben o no pueden los recursos suficientes pero bueno esto de la edus y es otra otra cuestión te decía en este barrio empezamos a trabajar a partir de que conseguimos que en el ayuntamiento se nos hiciera caso a los servicios sociales y que el planteamiento de inclusión se centraran en aquel barrio y que fuera el que hacían los servicios sociales conseguimos dinero del FEDER y hemos invertido dos años y medio dos años y medio en empezar a que el barrio nos entienda y esté dispuesto a colaborar con nosotros y dos años y medio en entender nosotros de verdad al barrio mientras tanto claro la exigencia de la policía local de que allí pasan cosas que no sé qué o la exigencia de los jardineros que van y al día siguiente tienen arrancadas las plantas todo eso lo hemos tenido que soportar pero claro por eso hablo de los tiempos de la intervención dos años y medio de intervención para poder empezar a hablar de que estamos empezando a construir un cambio con los vecinos a mí no me parece en ese tipo de realidades un tiempo exagerado sin embargo a algunos responsables del dinero público les puede parecer que eso es tirar el dinero entonces yo creo que cómo cómo se puede revitalizar el trabajo social comunitario es permitiendo dotando mejor la estructura de atención primaria de profesionales que permitan que haya profesionales que se encarguen de esta cuestión y desde luego evitando en todo lo que se pueda el trabajo burocrático y administrativo que yo creo que tardaremos muchísimo por no decir que lo tan dudo que lo consigamos tú sabes lo que lo que supone para un trabajador social prescribir una ayuda de emergencia en mi ayuntamiento pues puede llevarle un par de días de trabajo un par de días de trabajo de papeleo afortunadamente hemos conseguido que en 24 horas una vez que la barrera de la intervención está sobrepasada en 24 horas se le entregue la prestación al individuo en 24 horas y hemos conseguido que sea con tarjeta monedero que no sea de forma estigmatizante pero todo ese tiempo dedicado a eso se puede dedicar a este otro tipo de intervención hay otra pregunta ¿cómo se podría iniciar el proceso para la propuesta de una ley general de servicios sociales? ¿cuál sería la forma de hacerlo posible y cómo podríamos ayudar a los profesionales a hacerlo realidad? Gracias A ver te contesto a la última primero ¿cómo podríamos los profesionales? pues no hablando de servicios sociales si no hablo de la necesidad de una ley mira eso es una forma ¿no? o sea que cada vez que a un profesional lo llamen para una conferencia para una intervención en un sitio cada vez que tenga la ocasión de acceder a un nivel de responsabilidad político plantear la necesidad de la ley cada vez que un profesor da clase en la facultad cada vez que un alumno va a la facultad y habla de esto la necesidad de la ley porque es que nuestro colectivo profesional tampoco digamoslo rápido tampoco se caracteriza por su nivel de reivindicación y de hecho pues no sé si la marea naranja ha sido de las más potentes del Estado ¿no? pero bueno dejemos eso aparte te he contestado creo a la última parte de la pregunta a la primera ¿qué se puede hacer? yo hice lo que pude que fue proponer la ley de servicios sociales a la convocatoria de reformas de la Comisión Europea la Comisión Europea realiza todos los años una convocatoria de iniciativas de reforma a todos los Estados de la Unión y bueno pues los Estados presentan propuestas para hacer reformas estructurales es decir de cierta importancia en sus estructuras o en su este legal ¿no? en su marco legal nosotros planteamos con el permiso de Luisa Carcedo planteamos en su momento dos reformas estructurales desde la dirección general que yo llevaba una era la ley de familias que creo que va avanzando a buen ritmo y la ley de servicios sociales entonces fue aceptado los dos proyectos fueron aceptados por parte de la Comisión y en estos momentos tengo que deciros que hay un existe la obligación del Estado español de llevar a cabo una serie de acciones financiadas por la Comisión para estudiar la puesta en marcha o la concepción o la redacción de los estudios previos para la ley de servicios sociales la ley general de servicios sociales se ha creado un grupo de trabajo que está capitaneado por la OCDE como entidad contratada por la Comisión Europea y ese grupo de trabajo en el que yo estoy hemos tenido un par de reuniones en las que se ha puesto de manifiesto con los estudios previos que varios expertos han hecho ya de que la ley de servicios sociales en España es perfectamente posible es perfectamente posible tiene un perfecto encaje en la Constitución y resistiría determinado tipo de ley obviamente resistiría los recursos de inconstitucionalidad de algunos partidos que obviamente están en su derecho de presentarlos así es que bueno pues ¿qué se puede hacer? yo creo que esta es una buena iniciativa de hecho a nosotros cuando nos lo aprobaron nos puso muy contentos porque esto es meter esa reforma estructural del Estado español que es la creación de una ley de servicios general de servicios sociales meterlo en la agenda de la comisión es decir la comisión seguirá preguntando a partir de ahora al Estado español que hay aquello de la ley de servicios sociales que ha decidido usted y por dónde va a tirar ese tipo de cosas entonces bueno pues cada uno en la ocasión que tengamos y en el nivel en el que nos movamos defender la conveniencia la necesidad y la posibilidad de una ley general de servicios sociales solo por completar lo que lo que estaba diciendo Ángel es que además la esa ley está planteada en los acuerdos de gobierno de coalición también forma parte de esos acuerdos de gobierno y está en el radar y en la agenda del ministerio en este caso de derechos sociales pero quiero decir que no no sé los tiempos si van a acompañar es verdad digo los tiempos de legislatura para proponer pero se está trabajando en eso porque si está dentro de también los compromisos de agenda así es efectivamente más preguntas no pues qué tal si comemos voy a hacer muchas gracias muchas gracias Parreño la María Naranja está presente aquí en nuestras camisas y nuestros calcetines pero que sepáis que generalmente te preguntas si sois y el reloj pero te preguntan si eres de Ciudadanos no a ver igual desaparece Ciudadanos y nos convertimos en realmente María Naranja mañana nos vamos a ver seguramente bueno quiero cerrar una cosa que has dicho que cuando dices hice lo que pude que sepas que eso es el epitafio de un gran poeta que tuvo la mala suerte de nacer en la generación del 27 entonces nadie se acuerda de ese hombre y cuando se murió dijo en la lápida póngame hice lo que pude o sea que fíjate donde está jubilado y haciendo lo que puede en cualquier caso mañana tenemos la sesión en el en el otro salón es más grande y este mensaje va dirigido a los que nos estáis escuchando por streaming como es un salón más grande el salón del exilio me dice la organización que si hay alguien que quiere venir presencialmente a la sala puede acceder a la sala porque la sala es tremendamente como cuatro veces esta con lo cual si hay alguien que quiere o le interesa venir presencialmente en lugar de escucharnos desde su casa pues tendrán la oportunidad de escuchar al profesor catedrático Antonio López Peláez a la profesora catedrática natividad de la red y Alfonso Moreno muchas gracias por la atención y nos vemos mañana a la hora prevista en el salón del exilio gracias